Muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida a todos los presentes que estamos acá en este nuevo encuentro de Mujeres y Comunicación. Mi nombre es Alejandra Riveros Martínez, como les decía, directora de la carrera de Publicidad de la Universidad Central de Chile, y estamos muy contentas por iniciar este nuevo espacio que tradicionalmente lo habíamos querido hacer cada año con un encuentro de comunicadoras para poder fortalecer el área de las comunicaciones en las mujeres, fundamentalmente. En esta oportunidad, como Escuela de Gobierno y Comunicaciones, a la cual también pertenecemos como carrera, la verdad es que también es muy gratificante poder fortalecer el trabajo de Pedagogía Ciudadana USEN en todo este proceso que hemos vivido como país desde el año anterior, y fundamentalmente todas nuestras carreras están enfocadas en robustecer este espacio en medio de nuestra universidad. Quiero saludar, en primer lugar, al director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones, el profesor Marco Moreno, a los directores también de nuestra escuela que están presentes, a Neida Colmenares, quien es directora de la carrera de Ciencia Política, al profesor director José Miguel Infante, de la carrera de Periodismo, y a todas y todos los académicos y académicos que nos acompañan de nuestra universidad, y por supuesto a nuestros y nuestras estudiantes de las diferentes carreras. Están sumándose poco a poco cada uno de ellos y ellas, así que les damos la bienvenida. En esta mañana también quisiera darle las gracias, por supuesto, a nuestras invitadas, que van a estar aquí exponiendo un tema tan interesante como es, desde su experiencia como comunicadoras, cuál es la visión que tienen frente a una nueva constitución para nuestro país. Así que queremos agradecer a la periodista Rocío Alorda, a la publicista Tania Ovalle, y pronto se va a sumar también la periodista y constituyente electa Beatriz Sánchez, quien se encuentra llegando a la ciudad de Punta Arenas, frente a una actividad que tiene también bajo su militancia. Entonces vamos a darle el pase a nuestro director de escuela, al profesor Marco Moreno, para que nos pueda dar un saludo en esta mañana. Gracias, Marco. Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a todas y todos. Efectivamente, estamos muy contentos con este conversatorio. Mujeres y Comunicación, visiones de comunicadores para una nueva constitución, que se hace, como decía Alejandra, al alero de esta iniciativa que estamos desarrollando y que denominamos Pedagogía Ciudadana, intentando hacer un aporte y una contribución al proceso constituyente que está desarrollando el país. No podía llegar en mejor momento este conversatorio que está organizando hoy día la carrera de publicidad con su directora Alejandra Rivero. Porque, como ustedes saben, probablemente el domingo, ¿no? El presidente envíe el decreto supremo por el cual, o a través del cual, se va a instalar la convención constitucional y que deberá entrar en funciones, en trabajo, el próximo 5 o 6 de julio. Y, por lo dicho, digo que no podría haber mejor momento para conversar con actoras, ¿no es cierto?, como son las mujeres fundamentales en este proceso. Una constituyente nos va a acompañar y periodista, como decía Alejandra Beatriz Sánchez, en un rato más que se va a conectar. Pero también contamos con la participación de Rocío, Rocío Alorda, del colegio periodista y del colegio de periodistas, como un actor relevante, sin duda, de lo que va a ser este proceso. Y también con Tania Libertado Valle, publicista, directora creativa, representativa de BricoFem, ¿no? Es decir, dos instancias que van a ser también muy importantes en poder difundir, en poder conocer sobre lo que van a estar discutiendo nuestros 155 convencionales que van a redactar, hombres, mujeres, representantes de los pueblos originarios, que van a redactar la próxima constitución durante nueve meses, prorrogable a tres, ¿no es cierto? Por lo tanto, esperamos en un año más, ¿no?, el próximo año, por esta misma fecha, estar haciendo otra actividad, ¿no es cierto?, para poder cerrar el que podamos tener probablemente, y ojalá así sea, un nuevo texto constitucional. Entonces, esta conversación es muy importante porque se hace, además, desde la visión de actores relevantes, como son los medios de comunicación, ¿no es cierto?, las agencias, el colegio de periodistas, que, como decía antes, van a jugar un rol fundamental. Nosotros decimos desde nuestra escuela que gobernar es comunicar, ¿no?, y, por lo tanto, ¿no es cierto?, la comunicación es una herramienta fundamental hoy día para la gestión de gobierno. Por eso que nos complace mucho inaugurar esta actividad, que hayan tantas y tantos estudiantes conectados con sus profesoras y profesores, que, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos ayudan a poder entender bien lo, o nos van a ayudar a entender mejor, digo, estos elementos de una discusión que se va a iniciar. Por eso tenemos mucho entusiasmo, mucha expectativa, ¿no?, como decía, con esta conversación que vamos a tener hoy día. Así que muchas gracias, Alejandra, y éxito a todas y todos en la actividad de hoy. Muchas gracias, director, por su saludo inicial. La verdad es que quería reforzar la idea, como usted bien lo dice, de este trabajo en conjunto de Pedagogía Ciudadana USEN. Tenemos esa misión, ¿verdad?, de formar y transformar también una sociedad que nos impulsa a que la universidad no se quede dentro de lo que es lo interno, sino que en su vinculación, efectivamente, con la comunidad y con el entorno. Así que muchas gracias desde ya. Les quería pedir, por favor, que todos los asistentes, todas las asistentes puedan tener sus micrófonos en silencio. Es muy importante aquello. Y también en la medida que vamos entonces a comenzar ahora, pedirles que las cámaras puedan estar también inactivas, de tal manera que la comunicación, lo técnico, pueda fluir correctamente. Quiero agradecer, como decía también el director Moreno, a dos entidades que están apoyando, están colaborando para que este encuentro se haga de mejor manera en el sentido de la difusión, por supuesto, y también agradecemos esa convocatoria hecha por BricoFEM, la Brigada de Comunicación Feminista, ¿no?, donde vamos a contar también, por supuesto, con una de sus representantes, Tania Libertad Ovalle, y el Colegio de Periodistas de Chile, también un actor relevante en todo lo que tiene relación con el derecho a la comunicación, uno de los principales focos que se va a fomentar en esta nueva Constitución. Prontamente, ahí en el chat, aquellos que tengan acceso a él, vamos a estar colocando el link de la encuesta de satisfacción de este encuentro, que es muy importante que también ustedes lo puedan completar en la medida que este encuentro vaya transcurriendo o finalizando. Y, por supuesto, recordar la modalidad que vamos a tener en este espacio. Cada una de nuestras invitadas va a contar con un tiempo aproximado de 15 minutos, en donde va a exponer su visión frente a esta nueva Constitución. Luego de la exposición de nuestras tres invitadas, vamos a tener una nueva ronda de unos cinco minutos, para poder enfatizar en algunos puntos por cada una de ellas. Y, finalmente, vamos a dar un espacio importante a las preguntas que tenemos como parte de nuestra audiencia en esta mañana. Así que, entonces, vamos a empezar de lleno con nuestra primera presentación. Quisiera recordar, entonces, el tema de los micrófonos y también de las cámaras, que es muy importante para poder contar con toda la forma técnica de la mejor manera posible. Vamos a comenzar con nuestra primera expositora. Ella es Rocío Alorda Celada. Es periodista de profesión de la Universidad de Santiago de Chile. Magíster en comunicación política de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización se han desarrollado en género, comunicación y derechos humanos. integrante de la red de periodistas feministas y primera vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Yo quisiera también agradecer, en forma muy especial, la presencia de Rocío, porque, tal como decíamos al inicio, esta temática, más bien este ecosistema, ya llamado Mujeres y Comunicación, que surge en el seno de la carrera de publicidad de la Universidad Central de Chile en el año 2015 y, concretamente, en el 2016, parte del tema de la necesidad de las estudiantes por ver mayores referentes de mujeres, no tan solo en la academia, sino que también en el espacio laboral. Y, en ese contexto, nosotros lo primero que pudimos hacer fue crear este contexto para potenciar la mirada de las mujeres en las comunicaciones y el primer encuentro lo realizamos en el año 2017 con esa finalidad de poder reunirnos, ¿no?, y poder debatir y reflexionar sobre la mirada de distintas expertas en comunicaciones en distintas áreas y una de ellas fue Rocío Alorda, que nos ha acompañado desde ese momento para poder potenciar este espacio de comunicación y de intercambio de experiencias. Así que, Rocío, muy bienvenida una vez más a este espacio de la Universidad Central de Chile y gracias por contar con tu relato y con lo que nos vas a compartir esta mañana. Te dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, efectivamente, desde esa primera invitación del 2017 han transcurrido algunos años donde han pasado algunas cosas y qué bueno que podamos seguir teniendo estos espacios de reflexión. Muchas gracias a ti y a tu equipo que con tanta dedicación siempre están manteniendo vivo este encuentro de mujeres y comunicación que ciertamente ya es un espacio que está en nuestras agendas, lo conocemos, lo sabemos, lo queremos y queremos siempre tener este espacio. Bueno, yo, como tú bien dices, Alejandra, la idea es poder compartir ciertas reflexiones que se han gestado en el seno del Colegio de Periodistas, pero también hacer una reflexión quizás un poco más profunda sobre la situación que estamos viviendo hoy día. Me estoy acomodando un poco porque la cámara está un poco como pixelada, pero ahí me ven bien. que tiene que ver principalmente como con tres puntos, tres elementos centrales, y bueno, yo prefiero siempre tener un apunte para no irme por la rama y aprovechar el tiempo. Voy a anotar, de hecho, los minutos que son para tampoco pasarme tanto el tiempo. Ustedes igual, por favor, me hacen algunas señas y ya voy muy pasada. Pero bueno, básicamente creo que estamos en un momento inimaginable, incluso quienes somos bastante positivos, porque esta diversidad de personas con orígenes y experiencias y saber y conocimientos distintos que hoy día van a ser las y los encargados de redactar la nueva constitución, sin duda que nos ponen en un escenario nuevo. Y quiero abordar el tema del proceso convencional y de la experiencia y la propuesta que trae el Colegio de Periodistas sobre los temas de comunicación, por supuesto, también relevando una mirada de género, porque nos parece que hoy día hay un momento bien particular y histórico de hablar justamente de la necesidad de que nuestros espacios de representatividad sean espacios diversos, pluralistas. Porque efectivamente esta convención paritaria y con escaños reservados de pueblos originarios era una gran deuda que existía en el sistema político, donde por décadas nos acostumbraron a vivir en una representación política binaria, hegemónica, marcada por liderazgos masculinos de las élites dominantes. Era el duopolio de la política que se solía hablar. Y durante estos años, los medios de comunicación han reproducido ese mismo juego binario de la política al presentarnos una realidad marcada por intereses de dos grandes sectores económicos, donde efectivamente no existían muchas presencias ni de mujeres, ni de decidencias, ni de emigraciones, ni de pueblos originarios, ni de infancias, menos aún de temas como conflictos ambientales o laborales. Por tanto, esta configuración diversa de la convención constitucional representa el real pluralismo que siempre ha habitado en Chile, pero que al parecer por años nos negaron. A mí me gusta mucho, y lo he comentado en otras ocasiones que he estado con Alejandra, el concepto de pluralismo que aborda el profesor Carlos del Valle, un gran académico de la universidad, La Frontera, que nos dice que una sociedad diversa, perdón, que el pluralismo supone una diversidad, una sociedad diversa internamente, dadas las diferencias estructurales, pero que además representa un conjunto de principios que rigen las dinámicas entre estas diferencias. Y justamente uno de los valores principales que tiene este proceso de cambio constitucional es que por primera vez en la historia diversas personas, múltiples rostros, van a trazar el futuro del país. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos científicas, profesores, abogadas, dueñas de casa, enfermos, crónicos, periodistas, deportistas, machis, feministas, biólogos, biólogas, ajedrecistas, disidencias, lesbianas. Todos ellos, ellas van a ser quienes realmente nos van a decir, van a trazar cómo será Chile en el futuro. Y estas personas no necesitan ir a buscar representaciones a las bases, como muchas veces se hablaba desde el ámbito de la política, o que al parecer hacían justamente los sectores de la política tradicional, que iban, bajaban a las bases. Y me gusta mucho lo que señaló recientemente la convencionalista electa, Londra Carrillo, quien en un programa esta semana, creo que fue el lunes, de Mentira Verdadera, decía, nosotras, constituyentes electas y electos provenientes del movimiento social y de asambleas territoriales, que hoy estamos dentro de la convención, no hablamos en nombre del pueblo, hablamos desde el pueblo. Entonces, creo que ahí hay un elemento central del proceso que estamos viviendo, porque justamente nos abre preguntas. ¿Cómo logramos tener una convención con una composición tan diversa si los medios de comunicación durante todo el proceso de la difusión de estas elecciones de convencionales no fueron capaces de mostrar la multiplicidad de candidaturas que competían para ir a la convencional? ¿Y cómo nos enfrentamos a un momento tan clave con un contexto de medios de comunicación que no garantiza el pluralismo? Probablemente la cantidad la cantidad de convencionales que iban a competir por lo menos en el registro de la región metropolitana imposibilitaban la difusión de todas las listas, pero Santiago no es Chile, lo sabemos. Y esa realidad en regiones, por ejemplo, donde por supuesto iban muchas listas, pero con un número más reducido, tampoco fue difundido de la manera en que se debía hacer para garantizar justamente que las personas tuvieran acceso a la información para tomar buenas decisiones. Mira, a pesar de que nuestra ley de prensa, nuestra mal llamada ley de prensa, porque no aborda muchos temas de la prensa, pero sí lo pone en un foco de interés, señala que el Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo informativo, para lo cual habrá de favorecer la coexistencia de la diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos, sabemos que es algo que en la realidad no ocurre. Porque ¿quién controla el desarrollo de los medios de comunicación en Chile? El mercado y la libre competencia en un contexto donde casi el 100% de los medios de comunicación son privados. Digo casi el 100% porque la única, una de las excepciones que tenemos es TVN, pero TVN tiene una forma mixta de financiamiento. Tampoco es un medio 100% público. Y con esto quiero recordar, nosotros hicimos una serie de conversaciones con convencionales que iban a la competencia, sobre todo con periodistas que iban candidatos a la convencional, ahí estaba nuestra colega Beatriz Sánchez y muchas otras, y quiero recordar lo señalado por una querida colega candidata convencional en lista independiente por el distrito 25 de Osorno que está por aquí mirándola, que nos comentaba que las radios locales de pueblos pequeños les cobraban por hacer entrevistas a quienes iban de candidatos candidatas a la convencional, no solo por poner publicidad, en donde las listas independientes tenían que competir con pequeños presupuestos versus los millonarios recursos puestos en publicidad por la derecha. También recuerdo claramente las palabras de Elisa Justinianovic, convencional electa en Magallanes, a través de la lista independiente de la coordinadora social Magallanes, quien después de más de dos años de trabajo territorial y un año de campaña puerta a puerta gana, siendo la segunda mayoría regional, y es entrevistada por primera vez por un medio escrito regional, quien ella amablemente le señala que gusto poder conversar con ustedes ya que nunca lo pude hacer mientras fui candidata. Entonces, efectivamente, si nosotros pensamos cómo funcionaron los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel local, efectivamente, hubo grandes carencias de la posibilidad de informar de manera igualitaria a todas y todos las ciudadanías. Entonces, si los medios de comunicación no fueron capaces de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información en momentos tan claves como una elección de convencionales, ¿cómo se explica el triunfo de aquellas listas independientes que no contaban con grandes presupuestos comunicacionales? Bueno, esa es una pregunta grande que evidentemente no vamos a resolver hoy, pero esa pregunta cobra sentido porque quiere decir que las personas se están informando por otras vías para tomar decisiones o sus decisiones vienen marcadas por el fuerte agotamiento a las formas tradicionales de la política. Sin embargo, frente al poder que tienen los medios de comunicación y su gran llegada a audiencias nacionales, no se pueden librar de la responsabilidad ética de informar de manera pluralista. Por eso, el Colegio de Periodistas ha levantado hace muchos años una propuesta bastante clara en materia de comunicación que se hace cargo de alguna forma de un gran problema que existe hoy día, que lo conocemos, lo hemos conversado en otras instancias y es que efectivamente el pluralismo informativo no se garantiza por ciertas condiciones estructurales que habitan en el ecosistema medial. Uno de los problemas centrales está efectivamente puesto, situado, en la constitución política, ya que en el artículo 19 de nuestra constitución número 12 se establece que la libertad, se establece la libertad de opinión, de emitir opinión e información sin censura previa, pero se desconoce el derecho de la población a recibir información oportuna, diversa y veraz, ya que omite sin más a la sociedad receptora, a quien recibe. Además, se encarga de prohibir el monopolio estatal sobre los medios de comunicación sociales, sin embargo, nada dice respecto a los monopolios privados. Entonces, aquí nos lleva a un problema directo, que es la concentración de la propiedad de los medios, que básicamente es una concentración de propiedad mediática que está en manos de grandes holdings comunicacionales que lo que han hecho en los últimos años justamente concentrar estos medios de comunicación. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, planteó el año 2009 que el ejercicio de la libertad de expresión supone pluralidad de medios de comunicación y la aplicación de normas antimonopolio por parte de los estados. La Convención por la Diversidad Cultural de la UNESCO en 2015 sostiene que los estados deben adoptar medidas para promover la diversidad de medios de comunicación, ya que los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorar la diversidad cultural. Entonces es evidente que la nueva constitución y su marco regulador debe repensar la existencia de monopolios, duopolios o oligopolios de la propiedad privada y de medios de comunicación y crear nuevos medios para garantizar la existencia de un sistema medial rico, diverso y que efectivamente represente la diversidad de expresiones culturales, sociales, territoriales que habitan en Chile. Conocemos, lo hemos conversado en otras oportunidades, el actual sistema de concentración que hay en los medios de comunicación en el ámbito de las prensas críticas es bien conocido la dramática situación que existe con dos principales líderes o duopolios en el ámbito de la prensa escrita que es el Mercurio y Copesa básicamente Copesa en los últimos años ha ido también cerrando muchas filiales por tanto hoy día podríamos hablar que hay casi un monopolio situado en el Mercurio y que tienen además expresiones regionales es decir son grandes medios que además tienen filiales regionales pero por otra parte también son parte tienen parte importante en otros sectores económicos como inmobiliaria financiera sectores agrícolas agroindustriales mineras etcétera es decir estamos hablando que efectivamente es una concentración cruzada y bueno esto tiene efectos tiene efecto no solo en las limitancias estructurales que hoy día vemos en el sistema de medios de comunicación sino que también se va invisibilizando por ejemplo la rica expresión que existe en las regiones porque va anulando esa expresión regional es decir sabemos que efectivamente la agenda informativa está localizada en Santiago que se contratan muchas veces profesionales de Santiago y eso empobrece por supuesto la posibilidad de generar contenidos diversos además sabemos que esta concentración de la propiedad de los medios también es una concentración editorial es decir son personas son sectores que piensan más o menos parecidos que tienen una agenda valórica también más o menos similar quizás con ciertos matices en los ámbitos económicos pero básicamente son los mismos señores y esto ha marcado también porque hay una gran subrepresentación por ejemplo en los medios nacionales de mujeres de diversidades de otros sectores mal llamados minorías porque minorías en nada somos pero que en el fondo ellos juegan con a quien representan y a quien no en el tema de la subrepresentación de mujeres es algo que lo venimos hablando hace mucho tiempo y que efectivamente las mujeres no estamos en la agenda noticiosa o sea hoy día estamos porque están obligados a hablar sobre una convención paritaria pero si la convención no hubiera sido paritaria estamos súper convencidos que hoy día la discusión sobre el cambio constitucional estaría concentrada en voces masculinas de hecho a pesar de que hay una convención paritaria efectivamente hoy día se están posesionando voces para hablar que no son necesariamente una lógica de representación paritaria pero bueno si no tuviéramos el trabajo que ha hecho por ejemplo el movimiento feminista para hablar de violencia simbólica para hablar de lo importante que los medios de comunicación hagan coberturas éticas en materia de violencia de género no tendríamos los pequeños avances que se han logrado en el último tiempo y digo pequeños porque son casos muy excepcionales pero bueno para ir terminando quiero abordar la propuesta que ha levantado el colegio de periodistas con muchas otras organizaciones por supuesto y nosotros hablamos que necesitamos tener en Chile garantizado de manera constitucional el derecho a la comunicación porque necesitamos avanzar en democratizar las comunicaciones pero también en generar derechos humanos en materia de comunicación y no pensar las comunicaciones como una libertad individual uno porque entendemos que las comunicaciones es un problema de toda la sociedad no solamente de quienes trabajamos en las comunicaciones o quienes nos formamos en las comunicaciones y que tiene que ser levantado como una demanda amplia de muchos sectores ¿qué es el derecho a la comunicación? es la posibilidad de expresarlo de acceder a información pero por sobre todo de producir y convertirla en conocimiento es decir la posibilidad de que sean los territorios las comunidades las miradas regionales diversas quienes puedan tener sus propios medios de comunicación para que puedan reproducir y generar sus propios conocimientos experiencias y saberes desde el colegio de periodistas entendemos el derecho a la comunicación como una compresión amplia del sistema internacional de derechos humanos en garantías asociadas a la comunicación entendiendo que también incorpora la libertad de expresión de prensa y el acceso a la información este es un escenario una discusión amplia que nosotros hemos querido por supuesto sumar a muchas orgánicas más por eso el año pasado nace el bloque por el derecho a la comunicación que es una articulación que reúne a más de 30 medios de comunicación organizaciones redes de periodistas y comunicadores etcétera porque entendemos que es una discusión país no una discusión cerrada exclusivamente a las y los periodistas y comunicadores ¿qué pensamos? que luego que se garantiza el derecho a la comunicación deberíamos avanzar hacia una ley orgánica de comunicaciones que efectivamente se haga cargo del problema del pluralismo informativo tomando en cuenta las distintas recomendaciones que ha dado organismos internacionales sobre materia de comunicación es decir no son solamente las demandas que nosotros desde nuestro sector hacemos sino que son recomendaciones que ha entregado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todo el marco internacional de derechos humanos para justamente garantizar que no exista una concentración de la propiedad de los medios que ya hemos visto las consecuencias que trae para también crear una institución rocío no te escuchamos ahí sí perdón aparentemente aparentemente rocío quedó silenciado apretó el micrófono por accidente gracias marco ahí le también le está gracias marco por avisar en los últimos en el último minuto rocío estás en si estás sin el micrófono lo tienes que activar aló ahí sí ahí sí sabes que yo no he apretado nada yo creo que lo mejor como pueden estar silenciando más micrófono ah ya puede ser ahí sí ya perfecto sigo entonces bueno lo que yo les comentaba básicamente es que nosotros imaginamos que una vez garantizado el derecho a la comunicación se pueda crear una orgánica una ley orgánica de comunicaciones que venga de alguna forma a crear un sistema medial rico donde se garantice efectivamente los tres sectores de las comunicaciones públicos privados y comunitarios y también me escucha ahí sí me escuchan ¿verdad Ale? sí te escuchamos bien rocío ya entonces bueno pero han pasado cosas la semana pasada vimos por ejemplo las compañeras de Argentina que estuvieron ingresando a su congreso un proyecto de ley que se llama equidad de la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la república argentina donde ellas lo que tratan de promover es la equidad de género desde una perspectiva de diversidad sexual incluyendo una política de inclusión laboral pero también capacitación permanente en temas de género en los medios de comunicación la promoción de un lenguaje inclusivo y por supuesto que nosotros también cuando tengamos la oportunidad de repensar cómo es el sistema de medios que queremos por supuesto que hay que pensarlo también desde esta experiencia que nos entregan las compañeras de Argentina es decir tenemos que pensar justamente en medios de comunicación que tengan estos enfoques que tengan capacitación que tengan lenguaje inclusivo que tengan por supuesto inclusión laboral para diversidades y disidencia claro la experiencia argentina está mirando que una vez aprobado el proyecto serán disposiciones obligatorias para los medios públicos la diferencia es que en Chile no hay medios públicos del hecho el último medio público que era el diario de la nación fue cerrado en el primer gobierno Sebastián Piñera por tanto necesitamos crear medios de comunicación público para ir finalizando solamente quiero hacer un par de reflexiones sobre el proceso que probablemente hoy día nos está nos está llenando la agenda y tiene que ver con el reglamento de la convención y porque me parece que es interesante porque hay dos elementos de comunicación y participación importantes en este contexto y quiero destacar el tremendo aporte que hicieron esta semana la articulación territorial Elena Cafarena que lanzó el reglamento feminista elaborado por más de 30 organizaciones entre ellas la red de periodistas y comunicadoras feministas de la cual yo también soy parte y que entregan interesantes propuestas muy rápidamente les comento que esta propuesta este reglamento feminista establece siete contenidos indispensables que deberían estar en los lineamientos del reglamento uno de ellos es la conformación del enfoque de género y el trabajo de comisiones la incorporación perdón del enfoque de género de manera transversal en todo el proceso de la convención otro es la conformación paritaria de las autoridades la incorporación del lenguaje y una escritura inclusiva no sexista el reconocimiento de la diversidad de naciones y pueblos originarios la inclusión y representación de grupos en situación de vulnerabilidad y además hay dos puntos que nos llaman la atención y creo que son importantes de tomarlos muy en cuenta y uno es la probidad y la transparencia con la adopción de políticas de anticorrupción ley de lobby remisión de cuentas protocolos contra la violencia de género y la discriminación y además el acceso equitativo de la información y medios de comunicación y publicidad con información entregada de manera oportuna confiable clara y pública considerando la diversidad territorial de los medios de comunicación este documento de la articulación territorial en la casforena sin duda que nos abre la posibilidad de repensar una estructura de la convención con enfoque de género y que además ponga foco en quienes van a ser los que van a estar en los espacios de liderazgo ellas proponen que la presidencia y la vicepresidencia debe ser paritaria yo estoy totalmente de acuerdo creo que de hecho una convención con estas características debería estar presidida por una mujer pero en este sentido creo que hay que nosotros proponemos además que sería muy interesante hablar o abrir la discusión a que toda la discusión del proceso de la convención debe ser público abierto no puerta cerrada y que deberíamos tener una señal abierta así como TV Duca que salió tan rápido a propósito de la pandemia para que esté transmitiendo constantemente toda la discusión de la convención también debería estar incorporado dentro del presupuesto de participación de los 500 millones que hoy día tiene dispuesto la convención para establecer un equipo grande de comunicación que se preocupa justamente de poner en la agenda pública de manera equitativa esta representación de visiones y discusiones y por supuesto que tiene que haber un llamado vinculante a los medios de comunicación para que el proceso de la convención sea informado ¿por qué? porque el proceso de la convención no se va a terminar una vez escrita la convención se va a terminar en un plebiscito ratificador que es obligatorio que va a ser obligatorio por tanto la ciudadanía tiene que llegar a ese plebiscito conociendo el proceso de la discusión y los acuerdos a los que se llegan finalmente quiero cerrar mi presentación diciendo que estamos ante un momento histórico que podrá cambiar el destino de este territorio este proceso de cambio constitucional debe garantizar que la ciudadanía las comunidades los grupos puedan incidir para lograr las transformaciones estructurales que Chile debe tener para cambiar la lógica que nos ha situado por décadas en el estado subsidiario neoliberal para avanzar hacia un estado garante de derechos solidario equitativo igualitario que respete a las personas y los bienes comunes y por qué no decirlo avanzar hacia un estado feminista y plurinacional muchas gracias Alejandra muchas gracias Rocío por tu presentación tan completa desde desde la mirada desde lo que estás haciendo y también con ello de acuerdo con lo último también que enfatizas como a partir del rol gremial del colegio de periodistas de Chile se ha ido trabajando este tema del derecho a la comunicación Rocío luego de la exposición de Tania y luego de Beatriz vamos a dar un nuevo cierre breve por si hay que retomar alguna idea muchas gracias Rocío vamos a escuchar ahora a nuestra invitada que que surge digamos de también desde otra rama ¿no? porque la idea es dar aquí una muestra de distintas profesiones de las comunicaciones y quiero presentar con mucho cariño también a Tania Libertad Ovalle ella es publicista diplomada en comunicación y derechos humanos con amplia experiencia en materias de redacción dirección creativa comunicación en agencias de publicidad locales e internacionales su línea editorial su trabajo se ha fortalecido en gran manera en todo lo relacionado con problemáticas sociales ha desarrollado un importante trabajo con perspectiva de género ¿verdad? diversidad y por eso también la hemos invitado en esta oportunidad y además como lo mencionamos también con Rocío cuando conocimos a a Tania y la hemos escuchado en distintas instancias la verdad es que su relato y su testimonio es inspirador para tantas y tantas personas ha ganado además premios nacionales relacionados a estas temáticas que hemos mencionado y voluntaria de diversas agrupaciones representante de BricoFem queremos también agradecer entonces en esta mañana a Tania Libertad Tania querida muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación y nos entusiasma mucho y estamos muy expectantes a tu visión frente a una nueva constitución para nuestro país muy bienvenida gracias Ale gracias por la invitación siempre y destacar también tú ya lo hiciste pero quiero recalcar que este fue uno de los primeros espacios que hubo para hablar de estos temas a nivel académico en una universidad y ha sido bien interesante ver el proceso de crecimiento también como se ha ido adaptando todo bueno en general la gente que ya ha asistido a algunas de mi de mi charla y esta vez la hago como representante del abricofem saben que no no se trata de guardarse nada sino que de mostrar todo lo que está pasando y buscar un cambio desde ahí entonces hablando ya de esto de lo constitucional ¿no? esta industria que es la industria publicitaria que tanto se ha jactado y que mucho tiempo se ha jactado de estar al día de conocer las últimas tendencias de saber de saber lo que está como en boga debería estar también al día con las exigencias sociales actuales debería estar al día con lo que está pasando y la verdad es que no es así en ningún caso y lo digo desde la experiencia ¿no? lo digo desde 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 otro lado ¿no? yo he trabajado en 10 agencias de publicidad y y he podido tomar el pulso en varias y y la verdad es que eso falta falta mucho eso en la industria por eso tenemos que sumarnos a este proceso actual que está viviendo el país alinearnos con este proceso y esto es una invitación bien grande pero cambiar nuestras bases en la industria publicitaria cambiar todo lo que estamos haciendo no todo en general sino que hablo de las bases como lo que está pasando con la constitución ¿no? en cuanto al país es es muy 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 necesario ¿por qué? porque como lo decía la compañera anteriormente hay cosas que están pasando temas como la paridad temas como ciertos cambios hay que tenerlos presentes también en la industria publicitaria y para partir con eso para partir con eso sobre todo por el bloque por ejemplo del derecho a la comunicación pasa mucho en publicidad que todavía tenemos este discurso de no ser comunicación se hace esta distinción yo sé que muchas personas que ya me han escuchado conocen esta frase pero pero la verdad es que hay que repetirla una y otra vez porque no se está entendiendo publicidad es comunicación y aún se sigue haciendo esta diferencia hace muy poco estuve en una charla que hizo CERNAC donde se invitó a varias instituciones que están relacionadas también con comunicaciones y con publicidad en particular y personas de estas instituciones que son las que regulan la publicidad que son las que son las bases que son las que dicen si estás cumpliendo o no ciertas cosas esas mismas personas de esos directorios dicen que esto no es comunicación hacen la distinción entre publicidad y comunicación y partiendo desde ahí eso ya está mal partiendo desde ahí le quitamos toda la responsabilidad ética que debería tener que tiene comunicaciones y que se le exige por ejemplo a periodismo no se le exige a publicidad porque se hace la diferencia se entiende como que publicidad fuera solo vender y la verdad es que no es eso eso es otra etapa de la publicidad pero lo principal es la comunicación y desde esa base que hay que cambiar como lo está haciendo el país desde ahí tenemos que empezar a construir desde entendernos como comunicadoras y comunicadores y así también deberíamos revisar esto lo lamento mucho pero debemos revisar a quienes están regulando la publicidad en Chile quienes son parte del directorio de la asociación chilena de publicidad quienes son parte de los directorios de ANDA por ejemplo porque es tan necesario porque por ejemplo si alguien va a estar preocupándose de que la publicidad no sea sexista pero en ese directorio hay un personaje reconocidamente machista en la industria publicitaria no tiene ningún sentido o que se capacite a esa persona pero si esa persona sigue ejerciendo sexismo y machismo en los espacios no tiene ningún sentido que luego esa misma persona regule si una campaña es sexista o no se entiende entonces ahí ya por eso hablamos de partir desde las bases además por ejemplo se habla mucho ahora en el cambio constitucional de nuestros derechos laborales porque han sido tan 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 vulnerados que pasa en la industria publicitaria los derechos laborales en la industria publicitaria son un desastre respetados a nivel no hay regulaciones de horario la gente publicitaria lo va a entender por ejemplo hay gente que se conforma con que en las agencias cuando se podía estar trabajando en vivo te quedabas hasta tarde casi todos los días y eso es súper normalizado súper normalizado el que hace hasta muy tarde súper normalizado las horas extras sin pagar súper normalizado el acoso laboral los gritos los llantos muy normalizado que un cliente de una marca le grite a una ejecutiva de cuentas y hasta llore día por medio muy normalizado eso y eso no está bien eso también son cosas de bases que hay que cambiar desde las bases de la publicidad desde cómo actuamos no solo en agencias sino en todas las partes donde se ejerce esta esta carrera ¿no? también hablamos de perspectiva de género tenemos paridad ahora somos el primer país que va a ser una constitución escrita con paridad que pasa en las agencias de publicidad el porcentaje de mujeres en las áreas creativas es paupérrimo no hay casi somos como un 20% y eso también tiene que ver con barreras de entrada no tiene que ver con el mérito que ojo y quiero recalcar esto se ha hablado mucho del mérito en la industria publicitaria de esta chica no merece por ejemplo ser jurada porque no ha ganado ningún premio o ¿por qué yo tengo que elegir a una mujer por sobre un hombre en el área creativa? bueno así también funcionaron las cuotas por algo son las cuotas son para mermar un poco la desigualdad para empezar a establecer una cancha pareja que no está no está sucediendo en este momento y hay incluso grupos de personas que están diciendo que tienes que solo esforzarte para salir adelante y la verdad es que el discurso de la meritocracia nos ha hecho mucho daño como país en general no entiende de injusticia la meritocracia no entiende de la injusticia social que estamos viviendo no entiende que una mujer lesbiana negra pobre va a tener sin duda menos oportunidades y va a costarle mucho más llegar a ciertos puntos que una mujer blanca de clase alta heterosexual es muy importante entender eso entonces si seguimos repitiendo este discurso de que el mérito nos va a llevar lejos no estamos entendiendo tampoco los procesos que estamos viviendo como país o sea lo entendimos para escribir la constitución pero no lo estamos entendiendo la industria publicitaria que es tan importante y claro esto te lo dicen que se sosega con que hayan muchas personas en cuentas que son mujeres pero como viven esas mujeres en el área de cuentas como las vulneran día a día como les tratan incluso les invito a revisar twitter instagram las cuentas que se crean en tono de burla contra ejecutivas de cuenta se les las hacen quedar como el estereotipo siempre de entre comillas la rubia tonta siempre se ve desde ese camino y desde esta cosa de contra creatividad contra ejecutivas de cuenta eso también es sexista eso también importa que en esa área hayan 90% más de mujeres sigue siendo sexista porque se les vulnera de la misma forma se les paga menos y el techo de cristal para ellas es gigante si nos ponemos a ver quién es qué personas son directoras de cuentas hay muchas personas ahí que son hombres y es porque claro se les evalúa mejor porque son menos entre comillas histéricos incluso todavía se sigue usando esas palabras y esos tipos de denostación en publicidad entonces veamos lo de la perspectiva de género y la de perspectiva de género porque la hablo dentro de las agencias porque muchas de las otras de las personas van a ver solo el producto el producto final que es la campaña publicitaria pero esta campaña publicitaria está hecha por un grupo de personas que tiene que ver con una agencia y con una marca muchas veces y ahí es donde también hay que tomar el problema y hay que cambiarlo desde esas bases también porque si tienes por ejemplo un director general creativo sexista ¿cómo esperas que no salga una campaña sexista? va a tener muy poca perspectiva de género en realidad y la perspectiva de género no la hablo solo en campañas que tengan que ver con justo no sé el día de las mujeres porque se toman solo para esos temas y se toman muy descafeinadamente además muy al servicio del neoliberalismo muy desde el hablar de la mujer empoderada este discurso que se adueñó que se adueñaron desde el neoliberalismo para hablar de tú puedes hacer todo lo que quieras si eres empoderada si levantas la voz y no es así no es así volvemos al término de la meritocracia entonces por eso es tan importante reestructurarnos desde adentro para que la comunicación luego que salga no sea sexista ni discriminatoria en ningún en ningún punto y tenga perspectiva además de género de derechos humanos y en ese sentido también hablamos de como dijo la compañera anteriormente diversidades qué pasa con la diversidad en la industria publicitaria y ahí llegamos a un punto clave quiénes son las personas en poder en la industria publicitaria quiénes son los directores y lo digo un masculino porque son la mayoría quiénes son los directores son hombres blancos en general heterosexuales cisgénero de clase alta y de hecho muchos estudiaron en el mismo colegio en las agencias en las que estuve muchos se conocían desde el colegio desde el verbo divino y cosas por el estilo entonces ¿de qué diversidad estamos hablando? si estamos hablando de diversidad de lo que viene después más abajo ni tanto tampoco no hay tanta variedad de personas tampoco no hay tantas personas negras por ejemplo no hay no vemos tantas personas de la comunidad LGTBIQMAS no solo la diversidad de mujeres me refiero sino que muchas otras diversidades que aportan en la comunicación que aportan en la comunicación y ojo con esto no quiero decir que mujer sea igual a perspectiva de género porque no 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 es lo mismo si no pongamos de ejemplo a la cubillo la cubillo no no es igual la perspectiva de género para nada entonces tengamos en cuenta que las diversidades sí aportan sí aportan a las agencias aportan a la comunicación finalmente a lo que sale de esa agencia a lo que sale de esa marca entonces eso tampoco está pasando y eso también se requiere cambiar requiere empezar a que hablemos de cuotas hablemos de cuotas dentro de esto hablemos de cupos y hablemos también de cómo instrumentalizamos los discursos ahora no sé si se han dado cuenta pero un montón de marcas usaron el arco iris para sus logos un montón de marcas usaron el arco iris para sus logos incluso agencias pusieron el arco iris en sus logos pero me pregunto ¿tienen cuotas? como tratan ciertos temas se burlan de personas de las comunidades LGTBIQMAS han hecho protocolos dentro han generado cosas con las marcas en las marcas también han logrado ser para que tenga este discurso coherencia y no sea solo instrumentalización ¿no? porque termina siendo eso termina siendo eso tenemos a LIDER por ejemplo que cambió su logo en que cambió su logo por la bandera y la verdad es que tú te preguntas bueno ¿qué pasa internamente el LIDER? ¿tienen protocolos con esto? ¿saben tratar a la gente? recuerdo haberle incluso noticias de vulneraciones que tienen que ver con personas de las comunidades LGTBIQMAS entonces hay que entendernos desde ahí desde el ok nos vamos a vamos a instrumentalizar este discurso o lo vamos a aplicar por fin siendo coherentes y no queriendo tampoco una medalla para eso ¿no? porque claro no es como mírenme por favor aquí estoy siendo lo más inclusivo posible no, no, no tienen que ser usado y entendido que va que la repercusión tiene que ver con el respeto y no con medallas y en esto bueno también de la instrumentalización del discurso ¿qué pasa con agencias? y esto esto pasa mucho hay agencias que toman campañas políticas y va a empezar a pasar y ha pasado está pasando en este momento hay agencias que toman campañas políticas que toman campañas políticas y esto significa lamentablemente para la gente que no está en una situación de poder es terrible sobre todo por ejemplo si eres de izquierda y en tu agencia toman la campaña de alguien de derecha y tienes que hacerlo igual porque básicamente tienes que comer y tienes que recibir el dinero es terrible pero esto significa para la agencia que se permea con ese discurso una agencia que toma la campaña política de alguien se permea con ese discurso y se hace parte de ese discurso de ese político de esa persona de ese partido político entonces hay que tener muy en cuenta esto y aquí desemboca otra cosa les llamo también a tomar posición llamo a las agencias a tomar posición no solo a que cambiemos las bases de la industria como lo está haciendo el país sino que a tomar posiciones tomemos posiciones no tengamos susto de hacerlo la gente ya todas las personas en la calle en las marchas ya hemos demostrado que tenemos una posición es importante que también las agencias tomen ciertas posiciones políticas incluso no tomar posición también es una posición política todo esto pero tomar una posición nos lleva también a entender qué camino vamos a seguir de aquí en adelante y a entender para las personas que trabajan en esa agencia qué camino va a tomar el espacio donde yo estoy que me es tan importante también sobre todo tomando campañas políticas y no solo campañas políticas por ejemplo campañas que tengan que ver con el agua con el derecho al agua que es tan importante y marcas que llevan eso y un montón de cosas así que tienen que ver con momentos sociales bien críticos que en donde hay que saber dónde estoy parado creo yo y bueno les invito a para finalizar les invito a hacer parte de estos cambios ya no tratar de hacernos como que no estamos viendo esto porque al final lo que está pasando en la industria publicitaria es que nos estamos quedando muy muy atrás en muchos temas sociales sobre todo y necesitamos no solamente tomar estos temas cuando nos convienen y lo dejo ahí porque tiene un tema muy importante cuando las agencias de publicidad generalmente toman temas sociales lo hacen para ganar un premio lo hacen para participar en festivales no lo están haciendo para generar un cambio real para erradicar o ayudar a erradicar alguna discriminación lo están haciendo por las medallas no por el cambio social eso muchas gracias muchas gracias Tania por tu participación por tu exposición sin duda que estábamos ahí muy muy atentas en torno a lo que a lo que tú has mencionado al desafío también que que nos deja ¿no? este reto de no quedar atrás y y me llamó la atención para bien por supuesto bueno yo sé que después vamos a poder hacer preguntas y comentarios pero quisiera no puedo no puedo sentirme ajena a destacar algo que tú mencionaste eso de publicidad es comunicación yo creo que eso es un es un concepto relevante y que aquí en la carrera de publicidad de la Universidad Central de Chile y puntualmente en publicidad ¿no? porque hiciste también tú la mención a periodismo pero esa concepción de la comunicación de la relevancia que significa para nuestra profesión de publicista es muy muy relevante y puede hacer el cambio completamente en la mirada y en la incidencia concreta que podemos tener a nivel de de cada uno digamos de de las formaciones que hacemos yo quisiera también aprovechar de agradecer a raíz de de lo que tú mencionas que aquí hay presentes académicos y académicas de otras universidades también directivos de la carrera de publicidad de otras universidades lo que me parece muy relevante y yo les quiero agradecer infinitamente por estar aquí presente también agradecer a publicitarias que es otra organización que también está acá así que y por supuesto a Bricofem en la brigada de comunicación feminista a través de de tu representación miren yo les quiero contar gracias Tania yo les quiero contar que nuestra invitada Beatriz Sánchez está ya por conectarse yo les decía al principio que ella ha viajado en conjunto con una comitiva verdad a la ciudad de Punta Arenas así que hemos venido recibiendo sus mensajes en forma constante y ya está es posible que que ella se conecte porque ustedes saben siempre que los vuelos puede pasar cualquier cosa en el sentido de retraso de que pasa algo en el aeropuerto pero ella ya está en la ciudad de Punta Arenas y va a estar con nosotros en unos minutos entonces le quiero proponer a Rocío y a Tania darle unos dos minutitos más a cada una para que hagamos esta ronda como una segunda ronda muy breve con alguna idea que quisieran enfatizar y luego así también ganamos tiempo mientras Beatriz se puede conectar al encuentro Rocío quisiera digamos partir por ti no sé si estás por ahí aquí estoy aquí estoy ahí está unos breves minutos para enfatizar alguna idea que desde lo que tú ya expusiste y también quizás vinculándolo con lo de Tania me gustaría darte despacio a ti ahora sí bueno nada agradezco mucho la reflexión que nos ha entregado Tania porque creo que efectivamente hay un un escenario bastante similar en el mundo de las comunicaciones sobre todo en la prensa donde claro efectivamente hay una lógica quizás distinta hay una hay uno separa desde un lugar distinto sobre todo quienes trabajan en prensa pero se reproducen justamente estas lógicas sexistas binarias homogéneas que Tania tan bien narraba desde el mundo de la publicidad yo noté algunos puntos que me pareció muy interesante sobre justamente lo que hace mención Tania respecto que por ejemplo lo importante que es revisar quienes regulan la publicidad o quienes están dentro de los directorios que toman las decisiones bueno en el ámbito de las comunicaciones la prensa los medios de comunicación nos enfrentamos básicamente a las mismas dificultades porque si bien probablemente los estudiantes de periodismo esto lo saben porque lo ven las escuelas de periodismo son las carreras de periodismo disculpen son bastante mixtas de hecho muchas veces son más mujeres me acuerdo mi propia generación creo que éramos más mujeres que hombres es decir hay una hay una gran paridad de profesionales en el ámbito del periodismo que salen a buscar puestos laborales lo cierto es que efectivamente los espacios de poder siguen estando en manos de hombres los hombres son los editores los editores generales cuesta mucho llegar a esos espacios de toma de decisiones dentro de un medio de comunicación porque efectivamente la lógica patriarcal sigue muy intacta claro además efectivamente armarse una carrera en el ámbito de las comunicaciones implica mira implica que uno se financia su especialidad uno se forma no toma una especialidad nadie te ayuda en el fondo a especializarte en un ámbito de tu carrera profesional por tanto efectivamente si nosotros sabemos los obstáculos que enfrentamos las mujeres en el ámbito del trabajo probablemente es mucho más fácil que un hombre llegue haga una carrera profesional mucho más rápido que una mujer por tanto estés en condiciones de más tempranedad tener cargos directivos a mí me pasa justamente con la reflexión que hacía mi compañera es que es importante diversificar todos los espacios es decir si hoy día la convención nos entrega la posibilidad de repensar un Chile diverso pluralista no en esta lógica binaria en la cual nos acostumbró la clase política y los medios de comunicación es para repensarlo todo y creo que es importante lo que nos decía la compañera es decir cómo repensamos todos los espacios de toma de decisión cómo repensamos todos los espacios en los cuales hoy día se están tomando las grandes decisiones nosotros lo pensamos por supuesto por ejemplo en todos los espacios de directorios de medios de comunicación en la necesidad justamente yo hablaba en mi presentación del caso de Argentina con la ley de equidad de puestos laborales que ellas presentaban esta semana para los espacios mediáticos por supuesto que en el espacio en los medios de comunicación tiene que haber representación de otras expresiones de género es decir tiene que haber esa entrada tenemos que cortar una vez por todas esta lógica binaria de que nos conducen los noticieros papá y mamá una lógica de un hombre mujer muy binario o sea un matrimonio perfectamente constituido para avanzar a otras formas de comunicar es decir hoy día estamos en un momento creo como sociedad radical es decir si hoy día no logramos diversificar nuestros imaginarios diversificar nuestra propia subjetividad no vamos a dar este gran salto y que en el fondo el gran salto es mirar a este territorio como lo que realmente es un territorio diverso un territorio rico en cultura en idiomas en lenguas en expresiones en pensamientos en saberes y creo que efectivamente tenemos una gran deuda con con descentralizar Chile es decir si hemos construido Chile desde Plaza Italia para arriba porque a mí bueno yo vivo en Santiago me dicen claro que ustedes los santiaginos yo digo si está hecho en Santiago pero está hecho en una parte de Santiago ya no es Plaza Tignidad para arriba es como creo que es Apoquindo para arriba porque en el fondo es la cotamilla que ha tomado las decisiones en este país entonces como descentralizamos Chile como descentralizamos las comunicaciones estamos en un momento muy crítico de medios de comunicación en regiones se han desaparecido los últimos dos años una cantidad importantísima de medios de comunicación regionales y eso es muy preocupante porque cuando un medio regional cierra gana un medio nacional porque esa audiencia igual va a seguir informándose en alguna parte pero se va a estar informando desde la lógica santiaguina entonces nada yo solamente quería cerrar como esta esta posibilidad que nos dabas de hacer algunos comentarios de decir que si hoy día hacemos esta transformación radical de pensar una sociedad diversa amplia pluralista esa posibilidad tiene que permear todos nuestros espacios tiene que permear los espacios de toma de decisión los espacios de representatividad los espacios que crean hoy día los imaginarios sociales y colectivos que son los medios de comunicación que es la publicidad que es las industrias culturales por supuesto bueno ellos nos venían ganando hace mucho rato que había una discusión muy interesante en el arte en la cultura justamente pero creo que el escenario actual nos invita y nos obliga a tomar esa decisión de cortar el centralismo repensar justamente desde los territorios de invitar a sumarse a todos esos actores actrices sociales que siempre estuvieron relegados por la lógica binaria que se presentaba en la política de los medios de comunicación para mostrar que este territorio justamente es mucho más que la cota mil santellín gracias Ale gracias Rocío bueno yo ya vemos todas a Beatriz ella se va trasladando en una van pero antes de eso vea para que también bienvenida y gracias por este tiempo por eso que se va moviendo ahí vamos a a dar el espacio también a Tania brevemente para que también luego de eso tú empieces a comentarnos de tu intervención querida Tania solo recalcar primero que estoy muy emocionada de estar en la misma pantalla con Beatriz Sánchez ya primero eso y segundo recalcar que por favor cambiemos las bases en la publicidad que nos entendamos como comunicaciones que tengamos más diversidad y aquí es donde hago el punto por favor diversidad no descafeinada perspectiva de género no descafeinada a qué me refiero con esto no para vender la real esta que tiene discursos cuando hablamos de diversidad de cuerpos los cuerpos esos cuerpos tienen discursos políticos cuando hablamos de diversidades en las personas cuando hablamos de perspectiva de género la perspectiva de género también es un discurso político la perspectiva de género no es las mujeres hablamos más fuerte y ganamos en una reunión como lo muestran en las campañas publicitarias no, no es eso la perspectiva de género tiene que atravesar un montón de cosas incluso las cosas más pequeñas por ejemplo a quienes vemos en la televisión a quienes a qué personas vemos por ejemplo en una campaña yo sé que el alcohol no tiene mucha relevancia en este momento pero en general las campañas de alcohol solo se muestran a hombres cuando en general en realidad las mujeres también tomamos alcohol ¿por qué no aparecemos en esos espacios y por qué solo aparecemos en los espacios relacionados a cocina a cuidados a pañales a belleza porque nos estructuran de esa forma porque nos estructuran también alejándonos de esta necesidad de alejarnos de nuestros propios cuerpos por ejemplo decirnos ahora que está mal que tengamos las axilas oscuras que está mal que tengamos arrugas que está mal que tengamos celulitis que está mal que tengamos menos cabello incluso que está mal todo todo en nosotras la publicidad muestra que está mal que está mal y eso no está bien porque al final nos estructuramos desde esa posición y eso es lo que miran las niñas eso le estamos comunicando a las niñas niños y niñas eso les estamos diciendo por eso insisto en que la publicidad también es comunicación y hay que tener un cuidado con eso gracias eso nomás gracias Tania muchas gracias Tania y Rocío por su intervención y bueno queremos agradecer en forma especial también por el gran esfuerzo que ha hecho Beatriz verdad ella apenas yo la contactamos desde el equipo para que pudiera participar en este encuentro de mujeres y comunicación con las visiones de tres comunicadoras por una constitución inmediatamente nos dijo que sí así que lo valoramos enormemente gracias Beatriz por este tiempo yo sé que has viajado desde Santiago hasta Punta Arenas pero ya estás ahí en tierra en tierra firme ahí a nivel de la BAM y bueno yo quiero presentar a Beatriz como corresponde Beatriz Sánchez Muñoz es periodista de la Universidad de Concepción feminista fue ex candidata presidencial en el año 2017 obteniendo la tercera mayoría además ha sido una mujer que ha aportado en el último tiempo bajo su mirada y reconocida por ello por ejemplo como la mejor periodista de televisión del año en el año 2014 por la Universidad Rodolfo Ibañez en el año 2016 obtuvo el premio Raquel Correa por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile y actualmente es convencional constituyente electa por el Distrito 12 Beatriz muchas gracias por estar con nosotras y nosotros en esta tarde y te damos tu tiempo bienvenida hola Alejandra un gusto de comunicarme contigo quiero que me digas si me escuchas bien te escuchamos bien muy bien excelente y te vemos bien también excelente también voy en una van llegando desde el aeropuerto y estamos yendo hasta el centro de Punta Arenas y le agradezco mucho a mis compañeros y compañeras de Banque cuando empecé a hablar inmediatamente hicieron silencio para que nos pudiéramos comunicar mejor saludo también a la Rocío un beso y un abrazo a Tania también alcancé a escuchar justo los comentarios que estaban haciendo sobre un tema que para mí es imagínate como periodista de los más importantes todo lo que tiene que ver con la comunicación y todas las áreas de la comunicación y a propósito del tema del que están conversando quiero partir por una de las definiciones que a mí más me gustan respecto a lo que significa la conversación sobre la constitución que va a comenzar en unas semanas más las primeras semanas de julio y que tienen que ver con el poder y a mí me gusta establecer esta conversación porque me gusta que como ciudadanas como ciudadanos como pueblo como Chile hablemos del poder como mujeres hablemos del poder porque habitualmente creemos que esto está en otro lado y habitualmente no conversamos sobre ese poder que podemos ejercer la constitución lo que hace es establecer o regular esas relaciones de poder de Chile y cuando hablamos de los medios de comunicación que son parte de la institucionalidad de un país pucha que sí hablamos de poder porque la información es poder y hoy día está clarito en Chile respecto a quienes son los propietarios de los medios de comunicación más grandes y más poderosos todavía o más influyentes si queremos de Chile hemos tenido con Rocío Alejandra también cuántas veces esta misma conversación respecto a la concentración de medios en Chile y lo que eso provoca entonces por eso es que quiero hablar de cuánto influye el poder y su concentración por ejemplo en lo que pasa hoy día este ecosistema de medios de comunicación que tenemos en Chile y la influencia que tiene en procesos por ejemplo como este es cosa de ver en los últimos días cuáles son las preocupaciones de los grandes medios a propósito de la constituyente cuáles son los titulares que ocupa cuáles son las editoriales de estos medios dónde pone el foco cuáles son los temas quiénes son los columnistas las columnistas en fin entonces ahí hay poder que se emplea y eso es justamente lo que vamos a ir a conversar cuando hablamos del derecho a la comunicación por ejemplo que lo ha planteado y tuvimos reuniones incluso con el colegio de periodistas como algo que debería discutirse en la nueva constitución hablamos no solamente de la libertad de expresión sino de algo muchísimo más amplio que tiene que ver con garantizar una pluralidad de información en Chile que los distintos actores y actores del país estén representadas a través de los medios de comunicación esto no se puede dejar a que el mercado simplemente evalúe o que el mercado mantenga los medios hoy día la conversación se ha vuelto mucho más compleja en todo caso porque hay grandes transnacionales que hoy día son de alguna manera las grandes no sé dueñas o editoras de la información y me refiero a Facebook a Google hoy día es mucho más compleja esta información pero tiene que ver efectivamente con el poder cómo se distribuye cómo lo enfrentamos y por eso creo que parte de lo que vamos a conversar en la constituyente tiene mucho que ver con esta mirada nueva de la institucionalidad que tenemos en el país y cómo miramos efectivamente a los medios de comunicación hoy día y lo hemos visto necesitamos voces distintas de hecho y para poner solo un ejemplo ¿qué decían los medios las encuestas las columnas las lecturas antes de la elección del 15 y 16 de mayo? era un país que identificaban bien distinto al que resultó después en la misma convención de hecho hoy día hay voces nuevas pero parece que las mismas estructuras de siempre donde también colocan los medios de comunicación masivos se niegan a mirar les cuesta reconocer voces nuevas que están hoy día en el primer plano en una primera línea para ir reconociendo un país que en ese sentido estaba muy fracturado por eso me parece que esta conversación respecto a cuál es el país real y el país que estamos viendo a través de los medios de comunicación no es el mismo y ahí vamos a tener que ver cómo esto efectivamente se abre y tenemos una información más ajustada más real con los actores y las actoras que están efectivamente en los territorios en las regiones en fin y creo que es una conversación que se abre pero que tiene que ver profundamente con una cuestión central y que va a definir lo que pasa a nivel de cómo miramos el gobierno cómo miramos la función del estado cómo miramos lo que pasa con las regiones y el centro cuando miramos también un sistema que es patriarcal a la hora de definir sus autoridades cuando hablamos del poder bueno los medios de comunicación no escapan esa conversación a eso me refiero que están dentro de una de las conversaciones fundamentales que vamos a tener en la constituyente por eso me parece interesante que lo enfoquemos ahí y por eso quiero sumar lo que decía Rocío a propósito de la diversidad de Chile y cómo eso entra en una discusión que abarca los medios de comunicación quiero sumar lo que decía Tania a propósito de la mirada de la publicidad y qué es lo que vemos en la publicidad y cómo nos vemos reflejadas nosotras me encantó lo que dijo Tania a propósito de la publicidad porque cuando supe la última vez que tuve una entrevista a propósito de eso me decían que solo un 7% de las mujeres son mujeres directoras de publicidad en Chile y que cada persona al día ve aproximadamente entre mil y dos mil avisos publicitarios entre lo que ve en la calle lo que ve en la tele lo que ve en las redes y si solo el 7% de la publicidad es dirigida por mujeres quiere decir que el resto es dirigida por hombres y nosotras las mujeres o nuestra concepción es mirada a través del lente masculino y eso uno lo mira todos los días y eso va generando realidad cuando me explicaron eso y vi esa construcción y que estamos sometidas a mirarla todas las veces al día como que me estalló la cabeza entonces creo que es muy interesante plantear esos temas para mirar efectivamente quién tiene el poder cómo se maneja y cómo se expresa a través de los medios de comunicación o de la comunicación en general creo que por eso es tan importante plantear el tema no solamente desde el derecho a la comunicación o desde la mirada de quizás aproximarnos a lo mejor a solo los medios o cómo se generan sino desde el paraguas general de cómo se distribuye el poder porque creo que desde ahí parte la conversación a propósito de esa pluralidad de esa mirada diversa de incluir distintas personas que estén no solamente a lo mejor en un cierto discurso sino también en la dirección y en la toma de decisiones eso es lo que queremos de ahí nace la diversidad y eso es lo interesante que se plantea a la hora de tener una composición diversa de la convención que va a tratar estos poderes o sea que va a tratar estos temas hoy día de hecho en la conversación sobre el poder va a haber otros grupos que nunca han estado debatiendo sobre quién tiene el poder en Chile y cómo se reparte o cómo se cede este poder que ha estado siempre muy centralizado y en las manos de poquitas personas habitualmente hombres de Santiago blancos encorbatados de poquitos colegios de poquitas universidades y de poquitas carreras entonces me parece que lo que enfrentamos ahora y estamos en un momento muy bisagra es justamente esta mirada diversa y que va a impactar definitivamente o debería impactar en la construcción de medios en la construcción de imágenes del imaginario que impacta la publicidad y esa es es la conversación que deberíamos tener Beatriz bueno te hemos escuchado atentamente te escuchas bien ¿verdad? te escucho bien espero que no se haya cortado no, no, no soy buena para hablar entonces no, para nada como también vas en este transporte quería yo como iniciar de alguna forma el hecho de las preguntas ¿te parece? para que vayamos ahí pimponeando bueno hay un un hito en nuestro país que se da en octubre 2019 todo lo que es la revuelta el estallido social y ahí los y las periodistas porque también sabemos que son los medios de comunicación como empresa como tal pero los y las periodistas aquellos colegas que uno ve en la calle que están ahí en el reporteo fueron también fuertemente interpelados por la ciudadanía que estaba con con todo este contexto estábamos con este contexto a cuesta entonces yo te quería preguntar ¿cómo crees tú que han visto los colegas quizás con tu experiencia desde ese tiempo ahora en torno a esta interpelación ciudadana que se hace a los medios pero también al periodismo? Yo creo que esa es una súper buena pregunta porque es como una pregunta que siempre nos hacemos o la conversamos cada vez que nos toca ir a una universidad a estar con estudiantes de periodismo y que tiene que ver con cuánto tiene que ver el periodista o la periodista respecto a la línea editorial del medio de comunicación donde trabaja ¿cuánto tú te desligas de esa línea editorial y cuánto corre por tu misma opinión o cuánto te separas de esa misma línea editorial si básicamente estás trabajando en un medio en fin entonces creo que ahí hay un tema bien delicado yo creo que efectivamente muchos periodistas y periodistas a mí me tocaba hablar con varias de ellas lo pasaron muy mal en ese momento de hecho muchos de ellos dejaron de usar el logo de ciertos canales para que no los identificaran porque efectivamente cuando tú trabajas en un medio yo trabajé muchos años en medios de comunicación tú te transformas no en la persona X que tiene su pensamiento y tú eres un representante o una representante del medio donde trabajas ¿no? y creo que pero creo que eso obligó a que los medios también hicieran su propia conversación ya sea desde el mismo medio o entre los mismos periodistas y eso siempre es útil cuestionarse lo que una o uno está haciendo ahora creo que fue bien rudo en el momento del estallido pero ojo eso no estábamos ajenos y ajenas a eso yo me acuerdo cuando reporteaba también nos gritaban cosas también nos decían eh díganos la verdad o cuando había un caso duro como un incendio grande o que íbamos a reportear un caso más dramático también la gente era como nos ponía una barrera y no era tan fácil aproximarse porque había que hacerlo con cierta delicadeza o sea no es que recién o fue una primera vez creo que fue mucho más masivo y que tenía un trasfondo más político efectivamente pero ha pasado antes porque los medios de comunicación cumplen ciertos roles y tienen ciertos patrones y desde antes se reconoce por ejemplo que los medios de comunicación y esto no es desde el estallido para adelante nomás pero los medios de comunicación siempre han reporteado distinto si es en Vitacura o si es en Cerro Navia siempre no ahora nomás no desde el 18 de octubre han sido siempre desde antes entonces y eso también provoca provoca roces y provoca cuestionamientos antes entonces y creo que eso que eso merecía ciertas revisiones y por lo menos en los medios donde a mí me tocó trabajar medios grandes y medios masivos también había un cuestionamiento dentro de nosotros como periodistas lo hacíamos con editores y editoras decir oye ojo con esto cómo nos vamos a portar acá o cómo lo vamos a hacer cómo podemos cómo vamos a cambiar esto o sea había un un cierto cuestionamiento no te voy a decir que siempre porque las cosas van evolucionando pero creo que y creo que en los medios masivos principalmente yo creo que hubo un foco bien particular a la tele principalmente creo que hay un cierto impacto o sea que hoy día por ejemplo los matinales que son un lugar donde hay hoy día discusión política se esté hablando de neoliberalismo de feminismo de subsidiariedad del estado de focalización de universalidad cuestiones que no conversaban antes que tengan a conductores donde hacen la pega mucho más fuerte en cuestionarnos no son neutrales digamos creo que eso también tiene que ver con una respuesta podemos discutir si es suficiente o no pero hay una respuesta también a ese cuestionamiento que se vivió durante el estallido bien Beatriz parece que te tienes que bajar ¿no? no sí pero es que para darte tiempo porque ahora con la pregunta que yo hice quiero iniciar como la ronda de preguntas de parte de nuestros y nuestras asistentes y creo ahí que ya hay una vi como una mano levantada al parecer pero la idea es que ahora podamos iniciar esta ronda de preguntas sí efectivamente ahí está Tiare y la pregunta Rivera Tiare ¿nos escuchas? hola sí buenas tardes hola Tiare mire bueno tengo una pregunta si me la puede contestar Beatriz o Tania o Rocío creo que las tres son excelentes en su capo y me podrían contestar perfectamente cualquiera de ellas hace alguno hace algún tiempo yo leí una frase acerca de Margaret Thatcher bueno lo comenta ella y decía en política para que las cosas se digan tiene que ser un hombre pero para que las cosas se hagan debe ser una mujer desde mi perspectiva desde mi perspectiva al menos desde mi área he podido notar que no solamente en política es eso sino que eso está tremendamente visto en la realidad incluso en las películas y las películas son un medio de entretención y que muchas veces demuestran la realidad en el momento en el que algo sucede de la película y una mujer voltea a ver a un hombre y le dice ¿y ahora qué hacemos? cuando eso en realidad pasa muy poco en la vida real hay que decirlo mi pregunta va a la siguiente creo que han pasado más de 35 años de esas frases y desde mi punto de vista eso sigue y continúa de la misma forma parece que el que nosotras digamos algo no nunca va a ser tan importante como el hecho de que un hombre lo diga no sé si es netamente el machismo existente o tiene que ver incluso hasta y hay estudios que lo confirman hasta que nuestro tono de voz resulta molesto en muchas ocasiones para los hombres y esos son estudios científicos no sé qué me podría usted decir de esto Tiare es estudiante de ciencia política de la USENA no sé si Beatriz Rocío o Tania quiere contestar Beatriz sí cortito para que la Rocío para que la Tania también pueden contestar varias cosas sobre Margaret Thatcher que me parece súper interesante y había una que comentaba también que preguntó y que es cierta a propósito de la voz ustedes saben que Margaret Thatcher tenía una voz mucho más aguda y la tuvieron que entrenar para que tuviera esa voz tan extraña o así grave que tenía porque le dijeron que tenía que hablar más como hombre para que pudiera mandar mejor así que ella tenía muy clara esas diferencias entre los liderazgos más masculinos y que femeninos y de hecho Margaret Thatcher ella quería tener un liderazgo que pareciera masculino porque entendía que de esa forma podía mandar mejor pero creo que Tiare hace una pregunta súper interesante porque creo que esta división que se hace habitualmente de los roles van muy ajustadas en eso habitualmente el rol masculino es como la voz que da la orden y las mujeres somos las que ejecutamos como un poquito en las reuniones como que el hombre la lleva y la mujer es la que toma las actas como que el hombre es el que decide y las mujeres son las que están moviendo las cosas para que suceda como en la segunda línea y creo que eso se va replicando en muchas cuestiones y yo lo he conversado con muchas compañeras y compañeros en la política por ejemplo muchas veces como que esto ha ido cambiando y cambiando velozmente pero desde ahora yo digo hace cinco años no era así pero habitualmente eran más presidentes de distintos centros de alumnos incluso la universidad y las secretarias que tomaban las actas siempre eran las compañeras mujeres entonces creo que eso era básicamente porque hay una forma de división del trabajo que es la que ya conocemos que existe y que se va generando solamente por estos roles asignados en general en nuestro país y si miramos por ejemplo el congreso y con esto cierro habitualmente en las comisiones donde se deciden últimamente las cosas que son las comisiones más políticas o las comisiones económicas hay una mujer antes no había ninguna en cambio en las otras en las que hay conceptos más de salud familia educación hay muchísimas más mujeres por lo mismo porque se estima que las mujeres tienen que asumir ciertos roles y los hombres otros gracias Beatriz no sé si Tania y Rocío también quieren comentar al respecto como quieran si dale Tania nomás dale si ya bueno de hecho un ejemplo muy claro en las agencias de publicidad el área creativa se ve muy masculinizada porque se tiende a pensar que los hombres son los que crean los que tienen esta locura en la cabeza que pueden generar nuevas cosas y el área de cuentas que está muy llevado por mujeres en general son las que ejecutan finalmente las que hacen de esta campaña que se creó posible y siguen las conversaciones con clientes y todo lamentablemente además el área de cuentas se lleva muy a los cuidados incluso a eso yo he escuchado a compañeras ejecutivas de cuenta contarme que han tenido que llamar a los compañeros creativos para que se despierten en la mañana para una reunión y esto son cosas como ya de cuidados y me parece insólito pero sigue pero sigue pasando y pasa mucho entonces yo fui directora de he sido directora creativa de tres agencias y en una de ellas por ejemplo yo si se dan cuenta tengo la voz muy tengo un tono de voz un tono de voz bastante suave y se me cuestionó en un momento en mi equipo que era de solo mujeres porque yo seleccioné a puras mujeres en el equipo lo hice de una forma política todo esto fue una decisión política tener a puras mujeres en mi equipo y se me cuestionó de que era muy mamá y esto por mi tono de voz en reuniones y la verdad y aquí quiero reivindicar algo para cerrar es que como está tan vista esta estructura de que la forma de liderar tiene que ser la masculina tiene que ser esta voz fuerte tiene que ser estos gritos e incluso esta poca empatía esa es la forma como de liderar se va en desmedro de las voces más suaves del tratarse con ternura y reivindico la ternura como un acto revolucionario la ternura también es un acto revolucionario la forma de tratarnos bien de todas maneras porque al final trabajamos en el mismo espacio tantas horas del día porque vamos a actuar además como los varones me llama mucho la atención además que busquemos liderar de una forma que está tan mal llevada liderar desde el humillar desde el gritar desde tener un tono de voz terrible y por eso siento que tenemos que buscar otros tipos de liderazgo me llama mucho la atención por ejemplo que hay agrupaciones de mujeres que también busquen solo que todas seamos líderes pero no nos cuestionamos cómo queremos ser líderes yo no quiero ser líder igual que un hombre como lo han llevado hasta el día de hoy no quiero liderar de esa manera no me parece que ha sido el camino correcto ha vulnerado a nivel de derechos laborales muchas cosas entonces me enfoco muchas gracias Tania si tuviéramos que hablar en jerga periodística tendríamos varios titulares hoy día de cosas que han dicho ustedes pero también como llamados publicitarios Tania Rocío muy cortito yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Bea y la Tania respecto en el fondo que esta lógica binaria patriarcal sexista que se ha instalado la diferencia entre lo público el espacio natural de los hombres versus lo privado el espacio natural de las mujeres está mega fracasado es decir lo que dice Tania es real ese liderazgo agresivo al choque al violento es justamente el que nos ha tenido en esta crisis de las institucionalidades y tantos años es decir dar vuelta esa lógica a mí no me gusta mucho como los discursos esencialistas nada entonces creo que finalmente esa lógica esencialista que te sitúa acá y allá como que te tienen que ubicar en algún cuadradito para entender lo que hace es tremendamente segregadora entonces es como repensamos la política justamente desde una lógica distinta donde todos los talentos todas las formas se pongan al servicio del bien común que básicamente es la idea de estar en un espacio de liderazgo y un poco dar vuelta a esta lógica binaria que es muy odiosa porque al final justamente las mujeres que no gritan no son tomadas en cuenta o bien cuando vas al otro extremo porque en el fondo la lógica es así de los opuestos o cuando eres o que tienes mucho liderazgo y eres muy clara te dicen esta es un hombre entonces es como tenemos que repensar profundamente cómo se han construido estos mandatos de género al interior de cada uno y cómo uno los desarma justamente para cumplir mejor los objetivos que te ponen a trabajar en un espacio o sea las comunicaciones la política o sea claro nosotros lo pensamos de ese lugar porque vemos el efecto social que tiene ¿no? es decir esta frase de la Thatcher probablemente marcó a toda la generación que se formó mirando ese liderazgo y probablemente todas las mujeres de su sector se imaginaban que tenían que hacer que desarrollar ese liderazgo porque al final esa es la trampa de los espacios de la política y las comunicaciones que instalas imaginarios instalas discursos entonces bueno yo creo que justamente hoy día en este momento en que estamos como desarmando el paradigma que nos llevó un poco al fracaso como sociedad o que instaló desigualdades de fondo hay que repensarlas hay que repensarlas y hay que valorar tremendamente una lógica distinta de llevar la vida no solamente bueno de llevar toda la vida y me quedo finalmente con lo que dice Tania o sea como valoramos y como instalamos como un principio para la vida en sociedad por ejemplo la sororidad la solidaridad la ternura el buen trato porque al final la lógica patriarcal nos instala eso que es natural el maltrato que es natural la violencia que es normal que las mujeres sean castigadas cuando no cumplen con el patrón con el mandato de género entonces como pensamos una sociedad cuyo valor esté situado en la no violencia en el buen trato en la solidaridad o sea son valores que hoy día debemos que tenemos que volver a repensar cuando estamos aniquilando el territorio cuando el modelo extractivista nos grita pero nos grita en todos los espacios de que ya este sistema depredador machista sexista no funcionó entonces creo que en eso tenemos un aprendizaje importante que es repensar estos mandatos ver un poco como lo que ha generado lo que ha gestado nuestra sociedad y desarmarlos o sea empecemos de cero me gusta el tema de la hoja en blanco porque es como en todos ámbitos empecemos de cero empecemos en nuestros afectos en nuestras lógicas de trabajo político en nuestras lógicas de trabajo laboral empecemos de cero creo que tenemos una tremenda oportunidad como sociedad muchas gracias Rocío tenemos una nueva pregunta ahí de Daniela Contreras quien es estudiante de publicidad Daniela ¿cómo estás? hola buenos días muy bien gracias ¿y ustedes? bien gracias Dani a ver Daniela mira por una cosa se silenció el micrófono si lo puedes volver a activar ahí sí se escucha ahí sí bueno para mí es un honor estar aquí junto a grandes mujeres quienes conozco quizás por la televisión también por algunos conversatorios que se han realizado con anterioridad y bueno insisto para mí es un honor poder estar aquí y según lo que escuché de Tania Libertad me hizo reflexionar tanto porque soy estudiante e incluso con la formación puede que nos veamos como mujeres en la obligación de dar órdenes hacia los hombres en este caso a los compañeros y muchas veces tenemos que obligarnos a tener que tomar un rol maternal ya sea para realizar alguna campaña algún trabajo es algo que de verdad a veces frustra mucho pero para mí estar en publicidad es algo revolucionario porque podemos cambiar el paradigma podemos ser mucho más que eso mucho más que una mujer que a veces se le pone un papel maternal que no corresponde también hay que tomar diferentes espacios dirección de arte muchas veces está dominado por hombres cuentas como tú decías está pero casi saturado por mujeres porque ven que una mujer quizás es la la mujer que toma todo también las rendas de la casa el hogar sobre todo las dueñas de casa entonces para mí estar estudiando publicidad y estar en este conversatorio me hace reflexionar es un lugar también para dar a conocer las opiniones y mi pregunta es la siguiente ¿cuál sería el consejo para aquellas mujeres que están estudiando publicidad y cómo también seguir sus ideales tal cual? porque como ustedes decían hay mujeres que se obligan a cambiar su esencia para que se se tomen en serio y a la final eso igual es opaca su esencia real que por qué por ser mujer tengo que yo cambiar y tomar como un rol más masculino siendo que la mujer también tiene el poder de cambiar las cosas y en base a la ternura en base a ser muy amable también puede tener un rol bastante multifacético que eso es lo que también se busca entregar en la sociedad y que no todo sea tan homogéneo sino que sea algo diverso y algo que envide también a una diversidad muy muy grande y enriquecedora Gracias Daniela ¿tú se lo quieres preguntar a Tania? Sí, en realidad me gustaría que ojalá pudieran responder todas quizás desde una perspectiva totalmente diferente para ver el contraste y ver cómo sale Está bien, está bien gracias Daniela Tania Sí, me veo yo en recortada pero no sé si se me escucha bien ¿Se te escucha bien? Ya, perfecto porque me veo súper robótica Mira un punto súper importante que yo voy a ser muy patuda en este momento de dar este consejo porque yo misma no lo tomo bien tiene que ver con el síndrome de la impostora el síndrome el síndrome de la impostora y lo digo en femenino porque en general le dicen síndrome del impostor pero a la mayoría de las personas que les pasa son mujeres tiene que ver con cuando entramos a trabajar a las agencias de publicidad ahora entre paréntesis publicidad no solo se puede desarrollar en agencias yo en este momento soy jefa de comunicaciones de dos fundaciones que tienen que ver con educación STEM y cuando entras el entorno te hace sentir también que no eres capaz que no puedes porque como eres mujer y como estás en el último escalafón de la agencia que es por ejemplo una practicante te escuchan menos tus ideas son menos valoradas y si entras incluso al área creativa te hacen no sé si sabes lo que es pero es esta apropiación de ideas que cuando tú lanzas una idea después un hombre dice la misma idea y ahí se valora la idea pasa mucho eso en los pimponeos creativos y empiezan a pasar todas estas cosas y la verdad es que desde mi experiencia personal yo más que nada para protegerme yo no lo repetiría pero para protegerme tuve que hacer esta cosa de hacerme yo soy como un hombre más en este espacio entonces estuve muchos años en esa como yo soy un hombre más en el espacio creativo soy un redactor más tiro las mismas tallas no sé qué me río de las cosas que dicen eso tiene que ver con la barrera de entrada además en publicidad en práctica la barrera de entrada es gigante muchas personas muchas mujeres que hacen práctica en agencia de publicidad luego no quedan más en publicidad no quieren trabajar más en agencias nunca más hay muchos casos de esto y para para ir cambiando un poco las cosas para mantenernos un poco en nuestra esencia ahora nuestra esencia va mutando con lo que vamos aprendiendo yo era una persona sumamente machista hace unos años atrás bueno todas las personas fuimos muy machistas hace unos años atrás y esto se va reformando con el tiempo no digo bien incluso no digo que hoy por hoy no lo sea esto es una deconstrucción constante entonces entre paréntesis no le crean cuando los hombres usan este discurso de yo no soy machista es una mentira si ni siquiera las mismas feministas dicen yo no soy machista pero a lo que voy yo es usar esta entendernos como estas son nuestras capacidades estamos entrando a un trabajo y esto es lo más importante no tenemos por qué saberlo todo a las mujeres se nos exige saber el doble o el triple de entrada se nos exige ser muy perfectas desde la entrada y ahí es donde hay que tomar estas herramientas y hacer como lazos con otras mujeres a mí me sirve mucho eso esto lo estoy diciendo son consejos muy particulares pero me sirvió mucho hacer lazos con otras mujeres me sirvió mucho hacerme amiga con el área de cuentas que en general te dicen que el área de cuentas es tu enemiga cuando eres de creatividad pero no me sirvió mucho hacer lazos con las compañeras de cuenta entendernos como que estábamos sufriendo las mismas discriminaciones en diferentes áreas y desde ahí empezar a cimentar cosas y desde ahí entenderse y cuestionarse también siempre hay que cuestionarse no de manera como culposa cristiana pero hay que tenemos que cuestionarnos todos para ir viendo qué caminos ir tomando pero esos son los dos consejos ojo con el síndrome de la impostora y el tema de de entenderse entenderse en el espacio con otras mujeres muchas gracias Tania quiero darle el pase ahora a Beatriz porque sabemos que ella ha llegado a Punta Arenas a una actividad también puntual así que la queremos liberar pronto así que Beatriz te damos a ti la instancia para que también puedas responder y bueno despedirte sí Ale muchas gracias y disculpen y Rocío y Tania gracias por la paciencia perdón por estar así como a los tumbos me encantó lo que dijo Tania antes y también la Rocío respecto a la analogía que hacía con la hoja en blanco a propósito también de los liderazgos y me encantó lo que dijo la Tania porque yo coincido 100% respecto a el cariño la ternura y yo los tomo siempre para la política yo creo que la política se hace con cariño yo creo que el amor es político creo que la la política se hace no con el cuero duro y se hace con llorar o sea de hecho me acuerdo y respondiendo la pregunta a propósito de la pregunta que recién hacían respecto a los liderazgos me acuerdo cuando recién pasé del periodismo a la política me llamó un senador que lleva muchos años en política un caballero ya mayor que yo no conocía además lo había entrevistado un par de veces se consiguió mi número y me llamó como para felicitarme así como que diera este paso que nadie se metía en la política y todo y lo primero que me dice en el llamado telefónico me dice oye pero esto es es con el cuero duro y es sin llorar yo pensé así de inmediato y dije oye pero todo lo contrario yo creo que esto es con el cuero blando y es con llorar todo el rato yo creo que esto es mirándose a los ojos creo que es de manera horizontal creo que es poniendo el corazón en las cosas que una hace yo creo en otro tipo de liderazgo creo en otras formas y lo traté de llevar todo el rato en la campaña de hecho yo soy bien llorona y yo me emociono muy fácil y me emocioné muchas veces en la campaña me emocionaban los actos públicos de hecho me echaban talla porque como que me emocionaba mucho pero no lo podía evitar y entonces en mi casa siempre me decía oye yo sé que tú decís que esto es sin llorar pero ya córtala pero a lo que voy con eso es que creo que cada una tiene su forma de liderazgo y tenemos que abrazar eso que somos y que siempre va a haber una presión externa que te va a estar diciendo mira así así no se hacen las cosas las cosas se hacen de esta otra manera y creo que hay que reivindicar que y la Tania decía algo súper cierto que por eso es el síndrome del impostor porque uno siempre cree que está haciendo las cosas mal que se hacen de otra manera y como que está engañando a todo el mundo como que en algún momento están a descubrir así como oye estoy engañando a todo el mundo porque en realidad yo no sé de esta cuestión y cuesta autoconvencernos como mujeres porque siempre nos han dicho que nosotras no tenemos que ocupar estos cargos que la Rocío no tiene que ocupar el cargo que está en el colegio periodista que la Alejandra donde está no tiene que ocupar ese cargo que la Tania no puede ocuparlo y que yo tampoco entonces siempre estamos como pisando huevos entonces primero es es estar seguras de lo que estamos haciendo porque porque nos hemos ido ganando este espacio reafirmando y a mí me pasó lo mismo que la Tania creo que todo esto fui aprendiéndolo con otras compañeras que estuvieron ahí como para empujarme como para decirme aquí lloramos todas juntas y nos reímos todas juntas y nos fuimos acompañando y dándonos la mano porque a todas nos pasa lo mismo yo cuando empecé a leer libros de otras investigadoras chilenas y de afuera donde contaban las mismas experiencias porque a todas nos pasa exactamente lo mismo fue como no soy yo a todas nos pasa lo mismo y eso fue súper sanador para entender que son patrones que son patrones que se van repitiendo y que es un tema de poder es un tema del poder que siempre se ha ejercido de una cierta manera y una forma de romperlo no es solamente llegando por un tema reglamentario sino también desafiándolo con un lenguaje distinto con formas distintas y por eso es que me encanta que lo instalemos y hablar de cariño de hacer las cosas con cariño de tratarnos con ternura creo que es muy bonito ocupar otro lenguaje también en política en publicidad en el discurso de los medios de comunicación en fin reivindicar otras palabras en el discurso público y chiquilla lo siento pero me tengo que ir si sabemos Beatriz lo que te quería yo decir es que aquí hemos hablado de varias cosas pero hay una cuestión que todo esto uno dice pero cómo esto se liga con la constitución tiene mucho que ver porque estamos hablando de paradigmas de estructura y eso es lo que se quiere cambiar entonces no puedo dejar de preguntarte esto Beatriz dilo si quiere en 10 segundos 15 segundos la convención constituyente ¿cuántos más o menos comunicadores o comunicadoras hay? no sé si se han articulado y si en la interna hay como una especie de fomentar esto por ejemplo el derecho a la comunicación si hay focos en común entre los de personas por ejemplo sabemos que está Patricia Pollitzer ¿hay una articulación interna o nada de eso o no nos puedes contar tampoco que también se entiende? La que es experta en esto es la Rocío porque de hecho nos convocó nos convocó antes y nos convocó después es la que está llevando esta cuestión así que hay un compromiso ahí que lo establecimos desde antes cuando éramos candidatos y candidatas no todas las periodistas y periodistas que éramos candidatos y candidatas salimos como constituyentes pero hay varios y varias y varias de las que estamos ahí firmamos un compromiso para empujar el derecho a la comunicación pero hay el número exacto y todo ese acompañamiento porque nos han entregado insumos discusión y todo el Colegio de Periodistas que ha hecho una pega increíble para todo esto y yo solicito además que esté involucrado en una conversación y en un compromiso tan interesante bien Beatriz te queremos despedir nosotros vamos a cerrar luego así que nos queda pocos minutos pero te queremos liberar muchas gracias por estar con nosotras con nosotros en esta tarde deseaste que te vaya muy bien ahí en la actividad que tengas en Punta Arena y bueno agradecí infinitamente de tu generosidad y de tu voluntad siempre con nuestra carrera con la Universidad Central y con estos espacios que estamos generando un gran abrazo y para usted igual Alejandro un abrazo un beso lo mismo Rocío un abrazo un beso para ti Tania también un gusto un abrazo y un beso que les vaya muy bien y espero que ese abrazo y beso lo demos luego en persona y no siempre por Zoom ya un besito un abrazo que estés muy bien bueno queremos agradecer ahí a Beatriz que estuvo con nosotras verdad sabíamos que tenía esta actividad pero estuvo presente Rocío estaba la pregunta de Daniela no sé si tú quieres agregar algo en torno a eso y luego tenemos una mano levantada que va a ser la última que es de un estudiante también de publicidad querida Rocío sí muy brevemente porque creo que Natania fue súper clara en esto de que yo creo por ejemplo de mi experiencia que básicamente es muy similar a la que puede tener cualquier mujer que entre un espacio de comunicaciones que siempre uno entra como bien dice Tania con las dudas pensando que nunca va a estar preparada para esto y que a mí la experiencia me enseñó que la única forma de poder resistir con eso era aliándome con otras compañeras por supuesto y de entender que como decía la Bea Sanchi que esto es una lucha de poder que en el fondo no tenía que ver conmigo particularmente sino que era mucho más de fondo era mucho más más grande y muchas veces uno piensa que claro uno uno lo vive en la vida personal en la vida cotidiana el efecto doloroso que tiene esa situación o al revés como ese ejercicio constante de tener que impresionar al resto y de tener que ser muy líder y muy democrática y buscar formas de no ser la mamá pero a la vez tener que llevar de alguna forma los procesos por las características que tienen los espacios laborales pero yo creo ahí y creo que este es un aprendizaje importante de hacer para el ámbito de las comunicaciones no solo del periodismo porque hay una lógica que instala muchas veces que es que uno trabaja solo como el trabajo individual y creo que hay que aprender también a trabajar colectivamente y cuando a mí me pasó eso yo tuve que repensar también con quién quería generar mis alianzas de trabajo incluso y creo que ahí el feminismo nos entrega siempre importantes opciones hoy día que hemos avanzado mucho más podemos generar vínculos de alianza entre compañeras entre mujeres podemos unirnos podemos hacer fuerza justamente para enfrentar esta lógica de poder que está tan instalada en los espacios laborales a mí muchas veces en mis trabajos me salvó tener una colega o una compañera que vivía efectivamente lo mismo que yo y que juntas podíamos resistir o podíamos trabajar y podíamos hacer grandes cosas y bueno yo también creo que hay una que es importante que los espacios de formación de pregrado las y los estudiantes conversen estos temas y que no solamente sean por una parte las chiquillas teniendo como que resistir o repensar cómo va a ser su vida laboral sino también creo que hay un gran desafío que todas entendamos que finalmente cuando nosotros vamos a trabajar ponemos al centro los mismos objetivos queremos aprender queremos desarrollarnos profesionalmente queremos por supuesto tener condiciones laborales dignas queremos trabajar en un espacio que nos valoren que seamos bien tratados por supuesto y que eso se construye de manera colaborativa entre todas y todos y todos y bueno creo que ahí nos queda mucho por avanzar sobre todo para que estas lógicas como estos mandatos de género se desinstalen porque en el fondo es muy agotador es muy violento también y todos merecemos trabajar en espacios laborales amables empáticos donde no nos presionen a ser quienes no somos finalmente que nos acepten en nuestra individualidad y que esa individualidad al servicio del colectivo sea un aporte yo creo que eso es lo más importante porque a veces uno quiere como por la presión del medio quiere transformar su conducta y bueno uno tiene características buenas tiene otras cosas que hay que mejorar pero uno siempre puede sacar lo mejor de sí para hacer un aporte y creo que ahí como decía la Tania esa experiencia como que te cuestionen hasta la voz yo creo que es mucho y bueno uno es así va a mejorar en la vida por supuesto va a aprender más cosas pero nadie puede venir a decirnos mira es que me molesta porque todo es tan chica a mí me pasaba mucho que yo soy muy baja y todo el tiempo como que era la niñita y después me costó muchos años como decir oye si yo ya no soy tan joven ya no o sea porque mira un metro cincuenta no es culpa mía soy así ya está y es como bueno uno no puede andar pidiendo disculpas toda la vida por cómo es y creo que nos falta mucho como por aprender eso por respetar por no presionarte a ser otra persona que tú no eres o que no quieres ser o que ya no fue y nada a mí mi único lo que me ha enseñado me ha enseñado la vida es que la alianza con otras construir espacios colectivos aprender que siempre va a haber una compañera dispuesta a apoyarte es finalmente lo que nos puede puede hacer nuestra salvavidas en momentos difíciles pero por supuesto más allá de ese momento difícil hay que pensarlo siempre tener un espacio de apoyo de soporte un espacio que uno pueda ser quien es finalmente bien Rocío muchas gracias y vamos a dar el espacio a la última inquietud ahí tenemos a Rodolfo Jara él es estudiante de primer año de publicidad Rodolfo ¿cómo estás? hola profesora buenas tardes hola buenas tardes Tania buenas tardes el nombre Rocío si no me equivoco bueno disculpadme que me me incorporé un poco tarde y alcancé a escuchar a Beatriz y las últimas presentaciones algunos comentarios en general yo vengo del mundo del periodismo como fotoperiodista trabajé 20 años y la visión es un poco bien similar a lo que comentaba Beatriz Sánchez en el sentido de que incluso alguna vez yo estuve a punto de alegar equidad de género en mi trabajo porque la mayoría de las liderazgos que había eran mujeres desde la gerenta general había una directora subdirectora jefa de recursos humanos y las 5 o 6 secciones que teníamos eran lideradas por editoras mujeres entonces en ese sentido a diferencia de lo que he escuchado de la publicidad el periodismo si tiene mucho más espacio para las mujeres ¿sí? y la reconocíamos y en ese sentido yo también aprendí a valorar de que somos súper distintos y hay metodología y formas que hacer que al ser complementaria entregan siempre un mejor producto y un mejor trabajo en equipo así que en ese sentido yo estoy súper contento además yo soy padre de tres hijas entonces en términos volviendo un poco atrás en términos esto es un tema cultural sobre todo de los liderazgos masculinos pero yo estoy súper orgulloso y feliz de poder tener mis hijas hoy día y no antes ¿ya? porque reconozco que el mundo ha cambiado mucho alguien dijo por ahí que un hombre que no se reconozca machista ese soy yo tengo alta afinidad con el pensamiento con la sensibilidad yo también soy muy sensible tengo dos hermanas más mi madre mi abuela entonces por ahí había un comercial que salía los dedos crespos yo gracias a Dios nunca sufrí de aquel drama entonces sí estoy de acuerdo que esto tiene que ser inclusivo y también una forma de incluir a pesar de que el título del seminario de la reunión es mujeres en las comunicaciones siento que también la inclusión debe ser de que los espacios se compartan tal como pasó en la constitución enlazándolo con la constitución que se hizo paridad de género en el sentido de que si se hace una mesa como antiguamente se hacía que eran puras mesas de hombres también se abran espacios para que esta diversidad se vaya mezclando y apropiándose cada una de las personas hombres y mujeres porque yo he visto poca participación de hombres desde el momento que entré a esta discusión que la encontré súper interesante pero también creo que se debería intentar incluir visiones distintas hombres que estén en el panel digamos profesor buenas tardes entonces en ese sentido tengo la inquietud si buscamos la equidad de género y la inclusión debe ser eso como lo expliqué recién la constitución siempre tiene que haber un panel integrado por hombres y creo que por mujeres también ojalá en la misma cantidad y ojalá a mismo nivel para que podamos entender cuáles son las diferencias y encontrar los puntos donde podemos confluir y poder generar más y mejores primero contenido en términos de comunicación y mejores sociedad finalmente porque a eso es lo que apuntamos todos en términos generales un poquito quería comentar eso muchas gracias bien Rodolfo muchas gracias Rocío Tania algo que comentar a partir de la intervención de Rodolfo si gracias Ale bueno gracias Rodolfo por tu intervención me alegro que tú hayas tenido una experiencia positiva laboral respecto a a poder haber trabajado en espacios que eran liderados por mujeres pero pero te cuento que el dato el dato nacional en general es que eso no abunda mucho sobre todo en los espacios periodísticos de hecho en Chile no tenemos directora de medios a excepción del diario austral de Valdivia es decir de la mayoría de medios de comunicación en prensa prensa escrita están dirigidos por hombres editados por hombres subeditados por hombres por tanto no podríamos decir que o sea podríamos decir que efectivamente en el mundo del periodismo hay muchas mujeres es un espacio bastante feminizado pero los espacios de poder siguen estando en control de sectores masculinos ese es un dato que hoy día tenemos y lo otro que es importante hablar justamente cuando nos convocan a espacios sobre mujeres y comunicación se hace justamente pensando que estamos ante una brecha es decir efectivamente si bien hay muchas mujeres comunicadoras como bien decía las mujeres comunicadoras no estamos en los espacios de toma de decisiones y peor aún los espacios que hacen referencia a lo femenino o que visibilizan el aporte de lo femenino como señalé yo al inicio de mi intervención que pena que no pudiste estar o bien como señalaba Tania habla de que en el ámbito de las comunicaciones hay brechas entonces cuando hay brechas cuando hay obstáculos es decir cuando nos cuesta justamente instalar estos temas cuando hay resistencias culturales y estructurales como un poco yo situé en mi intervención no podemos todavía tenemos que hacer algo así que se llaman como políticas de equidad que justamente que tenemos que preocuparnos uno que todos tengamos la posibilidad de disputar o trabajar o liderar en igualdad de condiciones entonces en el ámbito de las comunicaciones estamos en un contexto desigual estamos en un contexto donde hay brechas de género estamos en un espacio donde las mujeres no son visibilizadas con su total dimensión por algo en un inicio señalábamos que efectivamente quienes son hoy día en qué lugar están las mujeres en la prensa por ejemplo cuando son noticias las mujeres son noticias cuando somos víctimas cuando estamos en condiciones de testigos pero ha costado mucho relevar a las mujeres como expertas como sujetas de opinión como sujetas de liderazgo pero por tanto aún nos queda mucho 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 por hacer por lo menos en el ámbito del periodismo por eso que este panel está presentado justamente por puras mujeres porque entendemos que estamos abordando un problema donde hay brechas y justamente nuestra labor hoy día es acabar con las brechas cuando yo tengo yo soy una positiva por naturaleza yo tengo la esperanza de que en algún momento estas brechas estructurales que hoy día hay en Chile se acaben tengamos espacios paritarios por ejemplo en los directorios de los medios de comunicación en los directorios de la publicidad como decía Tania que en todos los espacios donde haya toma de decisión sean a mí no me gusta la paridad porque creo que la paridad es muy binaria creo que en todos los espacios deberían haber representaciones diversas no solamente hombres y mujeres por supuesto me gusta por eso más el modelo argentina como yo decía en un inicio pero en el fondo representativos de la rica sociedad que habita en Chile cuando eso ocurra cuando las mujeres estemos en igualdad de condiciones en la televisión en las noticias cuando nuestra voz sea posicionada como la voz de las expertas no solo como las víctimas ahí vamos a estar hablando que estamos en un contexto de igualdad y ahí por supuesto podremos tener mesas en condiciones igualitarias sumando por supuesto a otro género a las compañeras compañeras trans a las disidencias creo que tenemos que empujar un poquito el límite para hablar justamente no solamente en la lógica binaria de hombre y mujer sino por supuesto hay muchos otros actores sociales importantes en esta discusión así que nada yo creo que efectivamente hoy día tenemos un contexto de muchos obstáculos aún de muchas brechas importantes por tanto siempre siempre va a ser importante seguir abordando este tema desde el lugar que es hoy día que es un tema de desafíos un tema que nos nos convoca a muchas a muchos para para equiparar la cancha para justamente acabar estas brechas obstáculos que hoy día vivimos profesora solo hacer un alcance disculpe Rocío el diario financiero en Santiago que tiene cierta circulación además de su parte de internet tiene una directora y tiene una subdirectora y la editora general también es mujer todas ellas también hacen clases y yo tuve la oportunidad de evitar algunos años de ese diario y nuestra preocupación creo que fuimos los primeros fue incluir las mujeres imagínense el diario financiero un diario súper duro ¿ya? y hace un par de años habíamos comenzado con el tema de la portada era una exigencia editorial que tenía que tener una mujer y si es que iba un hombre nosotros teníamos que revisar el diario para poder tener una equidad en la portada y así con las páginas interiores entonces empezamos a trabajar esto yo sé que esto es el inicio o sea falta mucho y estoy súper de acuerdo con todo pero se están haciendo cosas y hay que reconocerlas también en ese sentido entonces habían situaciones por ejemplo temas de no sé IPC lo que fuese que había que mostrar gente de Santiago y había un especial interés en trabajar de que la mayoría de las personas que se vieran en esas fotografías fuesen mujeres son caminos de repente un poco silenciosos pero también hay que tratar de identificarlos porque al amplificarlos es súper importante porque va marcando pautas entonces también con los compañeros de otros diarios más grandes más generalistas también a través de las conversaciones que teníamos como fotógrafos era justamente trabajar en este tema porque era interesante que haciendo una visión hacia atrás los diarios y las revistas en general a las mujeres poco la incluían desde una fachada a gente caminando en la calle era algo inexplicable y nosotros nos pusimos a investigar ese tema y esto ya lleva un par de años que yo estuve ahí y es una experiencia personal entonces sí aparte del diario Yanquihue aquí en Santiago por lo menos toda la primera la parte alta de la organización del diario en este caso y que era revista Capital revista EVEI teníamos varias cosas más eran liderazgos femeninos así que eso para comentarles también fabuloso Rodolfo lo que pasa es que claro efectivamente son experiencias muy poco públicas muy poco comentadas también creo que en general ahí yo llevo hartos años trabajando en el tema de género y comunicación y prensa y nosotros a las quienes llegamos a tener espacios de conversación fue muy hace mucho tiempo ya por ejemplo que ha estado en este espacio con colegas de la cuarta de la ex cuarta que desapareció o sea ahí hemos podido generar este vínculo pero efectivamente interesante lo que ha pasado en el financiero pero yo también creo que son excepciones son casos excepcionales que me parece fantástico que sucedan me parece fantástico que la directora del diario austral de Valdivia no sé todavía si seguiría siendo ella pero era una mujer bueno hay un caso también antofagasta son cambios que han venido ocurriendo pero justamente son cambios que ocurren porque hay una presión muy grande para entender que la prensa ya no puede ser un espacio exclusivo de dominación masculina porque hay muchas mujeres muy capaces por supuesto muy capaces muy formadas con mucha experiencia pero a lo que yo voy con mi intervención es que son hasta hoy día son excepciones es decir con el total de espacios de agencias con el total de medios de comunicación hoy día son casos bien excepcionales y que lamentablemente se mantienen en un relato muy privado o sea no son relatos públicos imagínate si no habría sido muy interesante en este panel poder conversar con la directora de un medio pero son espacios que aún se mantienen creo yo en una conversación más privada más de pare no en un espacio público pero de todas formas que bueno que haya sido así Rodolfo muchas gracias por tu reflexión gracias Tania cerramos contigo Tania sí solo estoy muy de acuerdo con lo que hizo Rocío la verdad es que y esto me gusta mucho hacer analogía pero pasa mucho cuando dicen en mi casa no pasa eso claro en tu casa puede no pasar pero pasa en el mundo entonces hay que hay que tener claro también desde dónde tomamos esto desde una experiencia personal o es algo es una vivencia social y claro lo que está pasando aquí es una vivencia social de eso estamos hablando de la falta de mujeres y no solo de mujeres ojo porque por ejemplo que mujeres que es lo que yo dije también anteriormente como me expliqué anteriormente que mujeres o sea perspectiva de género no es igual a mujeres si ponemos a cubillos en un espacio no es igual a perspectiva de género insisto entonces hay que tener en cuenta eso no viene solamente desde desde el ser mujer sino que también desde cómo ejercemos políticamente nuestra visión del mundo y también para redondear un poco porque Rodolfo dice que no es machista de hecho hizo varias intervenciones que tienen que ver un poco con el machismo el tema de por ejemplo interrumpir o hacer mansplaining eso es un micromachismo que le invito a reflexionarlo también les invito a todos los hombres que están aquí conectados a reflexionar cuando dicen que no son machistas por el tema no solamente no lo vean como el tema de humillación sino que véanlo mucho como el tema de no sé si han visto este esquema del iceberg del machismo en el iceberg del machismo hay muchas cosas lo que más vemos tiene que ver con el femicidio el maltrato la violencia de género pero también hay muchas cosas abajo que cimentan todo esto que está pasando entonces ahí hay que hacerse todo un cuestionamiento e insisto muchas feministas jamás diríamos no soy machista porque esto es una construcción social viene desde ahí y no se justifica teniendo ni hija ni hermana ni tía ni nada recordemos que los femicidas tienen hija hermana amiga tía prima entonces hay que entenderse en una sociedad hay que entenderse en una sociedad patriarcal hay que entender que todas las personas ejercemos discriminaciones y no solamente hablamos de sexismo machismo también hablo de racismo hay muchas personas que dicen yo no soy racista pero por ejemplo utilizamos frases y términos tan normalizadas que dejamos de entender que es racista dejamos de entender que algo es sexista no tiene solamente que ver con el tope como lo digo yo como golpear a una mujer lo más visible ¿no? sino que también con intervenciones pequeñas con el mansplaining con el manterrutin con las formas que tenemos de intervenir en reuniones con cómo queremos dejar a una compañera que quede como pilla la compañera como pillarla en algo que no sabe eso también tiene que ver con el machismo y eso también hay que tenerlo claro para deconstruirlo y entendernos en una sociedad que no ejerza discriminaciones incluso estas discriminaciones pequeñas que no vemos eso bien Tania bueno queremos agradecer infinitamente la presencia de Tania Libertado Valle de Rocío Alorda Celada y también de Beatriz Sánchez Muñoz por la participación de esta mañana ha sido una jornada realmente muy completa con mucha reflexión lamento no poder dar más la palabra porque ya estamos en un tiempo más que digamos adecuado por la conexión que hemos estado desde antes de las 11 de la mañana así que espero ahí que nos puedan comprender y así también poder liberar a nuestras invitadas gracias Rocío gracias Tania por la presencia de ustedes gracias a todas a todos que han estado en esta mañana acá en este encuentro de mujeres y de comunicación visiones de comunicadoras para una nueva constitución así que les doy la palabra al final así con un para que nos podamos despedir Tania querida Rocío querida Tania dele 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 nomás gracias nada agradecida como siempre del espacio de estos espacios para mujeres que son súper importantes porque no los tenemos porque todavía existen paneles de hombres les invito a ver en redes sociales el hashtag panel de hombres donde se van a encontrar con un montón un montón un montón de espacios donde solo invitan a hombres expertos en un montón de áreas y donde al parecer no existen mujeres pero sí existen y muchas gracias por esto y por reflexionar y insisto les invito a reflexionar internamente también a entender las discriminaciones que nosotras y nosotras nosotros y nosotres ejercemos diariamente a no invisibilizar eso porque al final eso hace que no aprendamos que no veamos esto y que no lo cambiemos eso bueno Alejandra yo simplemente agradecer el espacio que siempre nos brinda la oportunidad de poner en circulación esta reflexión estas ideas que por supuesto no son espacios que abundan deberían haber muchos más y para mí siempre es un honor un placer compartir espacios con Tania en libertad y con Beatriz compañeras que admiro que respeto que quiero que estamos siempre en el mismo lugar disputando los mismos temas yo me quedo justamente con lo que dice Tania con la oportunidad que tenemos en este momento de repensarnos de repensarnos como en nuestra individualidad pero también como país este momento histórico por supuesto que nos convoca nos entusiasma nos da esperanza de repensar un territorio más pluralista más diverso donde todas y todas podamos ser quienes somos y no tengamos que estar siempre desafiando estos mandatos de género tan odioso y tan molesto y que nos han hecho la vida en cuadritos tantos años yo invito a las y los estudiantes a involucrarse en el proceso de cambio constitucional a involucrarse en esta posibilidad histórica que hoy día tenemos de cambiar el sistema medial de pensar en el ámbito de las comunicaciones desde una lógica distinta de entusiasmarnos en esta posibilidad que justamente nos está dando el país para construir un modelo de medios de comunicación que represente lo que somos realmente una sociedad rica diversa con saberes con experiencias con conocimiento distinto y que esa diferencia no es buena ni mala esa diferencia existe es y nos da tremendas posibilidades para construir un mejor medio un mejor país para ser por supuesto mejoras personas también y bueno nada muchas gracias Alejandra en verdad como yo decía al inicio estos espacios no nos abundan en general aún sigue muy instalado como bien dice Tania los paneles de hombre aún no estamos en todos los espacios que quisiéramos estar pero de a poquito ganamos terreno así que muy agradecida muchas gracias a todos que nos están viendo quiero mandar salud especial tengo muchas colegas queridas compañeras feministas del colegio de periodistas de la red de periodistas feministas que hoy día nos acompañaron muchas gracias por estar siempre apoyando a quienes hoy día estamos pudiendo tener el honor de tener espacios de conversación con este como este muchas gracias Ale así es gracias a ambas y nos sumamos a esos agradecimientos del colegio de periodistas de Chile también de BricoFem de cada una de las agrupaciones que han estado aquí también representadas y dije hace un rato que hemos hablado de varias cosas convocados bajo un llamado sobre las visiones de la constitución de una nueva constitución porque sin duda que esa es una una carta de navegación y que tiene que transformar efectivamente todas estas prácticas que ahora ponemos en la mesa públicamente gracias por su asistencia recuerden que hubo un link ahí de la encuesta y si no también la vamos a mandar por correo electrónico para o por whatsapp para que puedan contestar entonces en torno a este espacio reciban un gran abrazo muchos agradecimientos de la carrera de publicidad de la escuela de gobierno de comunicaciones de la facultad de economía gobierno de comunicaciones de la universidad central de Chile que estén muy bien muchas gracias nos vemos en otra oportunidad